Mira, yo no como uvas en fin de año porque me da grima el morder la uva Venga, hombre. ¿Y qué es lo que te comes en Nochevieja? ¿La casitos? Adivínalo. El hotel... Ahora lo estoy grabando. El hotel te lo pone la tele. La productora que me contrata en el programa que corresponde que voy a hacer o que estoy aquí por ese programa. ¿Cuántos programas haces ahora mismo en televisión española? Yo me he perdido. Ahora mismo estamos con todos contra uno. Ahí a las noches. En plein time en directo ahí es el concurso. El cazador también. El equipo sigue trabajando. Sigue preproduciendo la temporada, por decirlo así. Pero las grabaciones empezarán ahora en tres, cuatro semanas. Luego ya estamos dos meses seguidos. Estamos ocho semanas grabando y luego otro parón para mí o para el directo para el trabajo de plató. Pero todo el equipo sigue preparando nuevos castings, nuevas preguntas. Digamos que el ciclo del cazador no para. Y ahora mismo estamos ahí con esos dos y muy bien, muy contentos. ¿Y cuándo vuelves a grabar? ¿Cuándo empiezas de nuevo con las grabaciones del cazador? Cazador empezaremos seguramente en marzo. No está confirmado al 100% en el calendario. Pero yo creo que sí. Segunda semana de marzo, tercera. Podríamos empezar de nuevo casi seguro. ¿Y cuánto tiempo es grabar una temporada? Una temporada. Son 70 y algo programas que las grabamos en ocho semanas. En ocho semanas. En dos meses. Vale. Y bueno, hace dos semanas estabas en el Benidorm Fest. Sí. Ahí estamos. ¿Qué tal eso? Yo no podría presentar eso, tío. Sí, ¿por qué no? No me veo... Yo no... Bueno, yo ya con público se me complica la tarea. Yo me pongo nervioso hablando en público. Súper... Cuando tengo algún evento en el que tengo que hacerlo, lo acabo sacando adelante, pero antes lo paso muy, muy mal. Mal, mal, mal. Te digo una cosa. Yo estoy convencido que si puedes hacer el Benidorm Fest, depende de cómo sea cada uno, del momento que tengas o de lo que te imponga el público, no. Pero que lo acabas haciendo seguro. Pero mal. Que lo sufres. Que los primeros 10 minutos van a ser peores que los 10 últimos. Igual, sí. Y la segunda gala te va a salir mejor, seguro. Pero, a ver, yo tampoco intento pensar... No intento pensar. O sea, yo... Soy bastante orgánico para eso y quieres que no, no digo en plan, no, es que yo veo a la gente y solo veo la cámara y me olvido, no. Yo devuelvo al espectador o a la cámara lo que tengo alrededor y pienso también en la gente de casa. Pero, ojo, como ya llevo bastantes años ahí ya borras de vuelo en estas cosas, pues más o menos me da un poco igual estar para 50 personas que para 300, que para 3.000, que para, bueno, pienso en hacer mi trabajo, en plan, ¿qué tengo que hacer? El guión, ahora viene esto, luego viene esto, aquí tengo que ayudar aquí porque puede haber una cámara que si no llega tarde tengo que dar el plano mejor. Voy pensando, como en el partido, en plan, si saco de banda tengo que dar el apoyo en corto, si no, lo tengo que dar en largo. Y entonces ya como que estoy a mi curro y un poco el resto... No es que voluntariamente me quiera abstraer o olvidarme de eso porque en el fondo es lo bonito, ¿no? Y a veces te das cuenta y dimensionas todo lo que ha pasado como el caso del Minidor Fest, pues días después. Yo me daba cuenta cuando llegaba a la terraza del hotel, ahí acababa la gala, por ejemplo, y hablaba un poco con la gente, hablaba en plató, evidentemente, con los compañeros y tal, pero yo nada más llegaba al hotel, cenaba rápido, me iba para arriba, cogía el iPad y me ponía rápido a ver la gala y luego me quedaba en la terraza allí tranquilamente, apagaba todo y esos 10 minutos era cuando dimensionabas un poco y dices en plan, vale, estoy aquí en esta movida, Minidor Fest, qué guapo, ¿no? Y eres un poco consciente y luego ahora que lo dejas un poco atrás y miras por el retrovisor es cuando te das cuenta porque cuando estás en la vorágine de hoy rueda de prensa, mañana ensayo, por la tarde gala, como que esa rueda te hace extraerte de esas pequeñas interferencias o miedos que puedas tener de, y si me equivoco y tal, tiras para adelante pero no te queda otra, no hay más. ¿Y tú ves lo que haces entonces? Sí, yo creo, aparte de los compañeros que he tenido profesionalmente, que por suerte en todos los programas siempre he tenido gente más brillante que yo de la que poder aprender gracias a eso, yo como más he aprendido autónomamente es viéndome porque cuando te ves, tú a veces sales de un programa y te habrá pasado y dices en plan, ostras, este comentario que hice aquí, cuando él me dijo tal, hice este chistecito y este niño, qué bien, aquí la rompí y de repente lo ves y dices en plan, pues quedó como el culo, tampoco funcionó tanto y a veces sales de un programa y dices en plan, jo, a ti no me entró nada, el ritmo estuvo lento, tenía que haber apurado aquí y allí el público tal me hizo tal y no lo aproveché y de repente lo ves en casa y dices en plan, ostras, macanudo, entonces a veces la percepción que tienes del directo no es tan real como cuando lo ves desde casa como un espectador, que yo es como intento trabajar y yo no es que me imaginen el sofá con un mando de la Play y manejándome a mí mismo, pero de alguna forma siempre estoy pensando en si yo fuese espectador, qué esperaría o qué me gustaría o qué me sorprendería o qué quiero en cada momento, entonces intento verlo desde el otro lado y es un poco así mi modo de trabajar, por eso verme me ayuda mucho. Sí, y es cierto eso que dices, que a veces te parece que lo que has hecho es un desastre y luego lo repasas y dices, bueno, bueno, tampoco ha estado tan mal, pero permíteme que te hable de una cosa que he hecho yo para, tiene sentido, cuando tú te acuerdas, bueno, no tienes por qué acordarte, pero yo presenté un programa en la televisión de Galicia que se llamaba Tok Tok Compromiso y acompañabas a famosos en su día a día y yo me acuerdo que cuando terminé durante muchos años pensaba, joder, para ser lo primero que hice, qué bien lo hice y qué mal que no cuenten conmigo, yo no sé qué es lo que está pasando para que no me llamen porque la verdad para lo primero que hice, joder, luego lo volví a ver tiempo después, es desastroso, yo no sé de dónde me saqué que lo había hecho, le doy la espalda a la cámara todo el tiempo, esto te lo digo porque tú has dicho que tienes ya en la cabeza un chip que dices este plano voy a hacer esto, tal, esto deberíamos hacerlo de esta manera, tienes un poco el trabajo de los demás en tu cabeza, pero yo constantemente estaba, hay un programa que es con parada, que parada tiene más horas de vuelo que Dios y se ve perfectamente que yo no tengo ni puñetera idea de colocarme ni de dónde estoy y en cambio él, de forma completamente natural y orgánica, está dándole favoreciendo a la cámara y ahí es donde yo digo guau, amigo. Bueno, pero tampoco te puedes fustigar por eso me refiero, acabas de decir que era tu primer programa. Sí, sí. Es normal, si todos vemos nuestro primer programa o no sé, el primer día de trabajo cuando estamos en un trabajo y lo vemos al cabo de ocho años decimos en plan joder, que pim, pim, porque esto tiene que hacerlo así, porque tal, es normal, es un proceso de aprendizaje y eso que tú dices, esos pequeños gestos de verte sí que te ayuda a corregir y te imagínate, no sé, en la entrevista comparada, hay un momento o una localización por lo que sea que tú tienes pensado que entre un objeto que te traigan o que juegues ahí y tal, pues tú igual tienes un comentario que te funciona, que ese motivo, imagínate que es un recuerdo de la infancia de parada, no sé, y tú, ¿quién es el protagonista? Ahí parada, tú quieres la reacción de parada, si en ese momento de realización, por lo que sea, le falla una cámara o se equivocan o no estáis en la misma sintonía y de repente estamos en directo y le da un detalle del corto, del juguete que le regaló su padre antes de irse a la mil y yo qué sé y perdemos la reacción de parada abriendo tal y se queda ahí, ahí es cuando dices, ostras, pues en el próximo día que entre un objeto, hablamos y dices, ostras, si esto va a tener una reacción positiva y que al espectador le va a sumar, tenemos que dar este plano. Si queréis dar el plano corto, pues empiezo a describir en plan, pues qué bonito juguete, con qué vestidito, no sé, cambias un poco el discurso. En el fondo es hacer una narrativa, es hacer un cuento un poco entre todos y ya hacer eso llegar al espectador, pero de la mejor forma posible. Por eso es importante estar coordinados y también cuando lo ves eres más consciente de todo el trabajo que hace todo el equipo y cómo eso suma en el producto final. Por eso creo que es importante. ¿Y cuál fue tu primer programa? Mi primer programa fue en Tecovegá y fue aquí Galicia. Debutamos en el verano, era en junio de 2014, si no recuerdo mal, en Ponte Arias, en el corpus. Lucía Rodríguez, Ricardo Pardo y Rodrigo Vázquez. Ahí estábamos. ¿Y cómo fue aquello? Cuando me llamaron a mí para el Tok Tok, fue después de hacer un casting y el dueño de la productora que me contrató se afanó en hacerme entender que yo no era su elección, que se tenían que conformar conmigo. ¿Se puede ser con la productora o no? Sí, porque ya no está. Ah, ya no están. Saludos, si no están viendo. Sí, hola. Saludos. Moncho se llamaba este buen caballero. Yo nunca hablé con Moncho, la verdad. Pues se esforzó en hacerme saber todo el tiempo. Nuestra primera opción era Alejandro Macías. ¿Alejandro? Salud por Alejandro. Nuestra primera opción era Alejandro Macías. Pero como no podemos por cosas, nos tenemos que conformar contigo. Hay una serie de historias relacionadas con aquel programa muy cómicas, pero bueno, estábamos contigo, perdona. No, 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 nada. Empiezo aquí ya. A mí, ese primer programa, ese aquí Galicia, no me hicieron ver eso, pero yo era el tercero. O sea, estaban Lucía y Ricardo copresentando y yo estaba como de reportero. Era un programa que se emitía los sábados en directo. Eran como dos horas y media de directo. Solo hemos firmado cuatro programas. Era una jungla porque el programa lo hacíamos en cuatro días por la semana entre los redactores. El director, José Manuel Martín, que ahora mismo está en Canarias dirigiendo un programa igual más de los de más importancia en Canarias, uno ahora menos. El director, que fue mi primer maestro ahí en tele que me enseñó muchas cosas y fue el que apostó por mí. Cuando yo quise en un momento ya llevaba tiempo, antes de empezar en el aquí Galicia, llevaba igual como, no sé, cuatro o cinco meses que estaba esperando que el teléfono sonase y no sonaba y yo estaba ya pensando en dedicarme a la comunicación corporativa, gabinetes de prensa, bueno, reciclarme un poco por ahí. En el momento había algo de trabajo y tenía posibilidades y cuando me surge justo una oferta de trabajo, en la segunda semana acabamos el primer programa, recuerdo, magazín en directo, cada día en un pueblo de Galicia en donde venían pues una orquesta, los niños del coro de allí, una mostra de cerámica, el grupo de música, el oleiro, la señora así se en árbol que te hacía una lamprea, o sea, un poco así, pero claro, la señora igual ya medio hora tarde, los del orquesta no tenían dónde aparcar, tenías que salvar muchas al aire libre, una fonsagrada con una nieve casi de un metro, fue una gran escuela porque ahí salías de todo porque no había más remedio que salir, como hablábamos antes de si yo estuviese en aquel escenario del venidor, sales porque no te queda otra, porque no sé, el ser humano, la vida se abre paso y sales. y recuerdo que en esa segunda semana llaman a Ricardo de otra oferta, se venía aquí para Madrid, para otro programa y a mí me habían cogido en una empresa, en una multinacional importante para llevar la comunicación, para ser jefe de comunicación, entonces claro, yo dije en plan, mira, gracias, pero ya sé que tengo firmado cuatro programas, quedan tres más, yo le voy a decir a la empresa que me aguante una semana más porque esta semana la quiero acabar con vosotros, nos quiero dejar colgados, pero pensad, durante esta semana otra persona que va a encontrar de sobre gente para que venga aquí a hacer pantalla y hacer el guión por la semana os va a sobrar, pero por lo menos una semana que tengáis de margen. Y fue cuando José Manuel me dijo, en una grabación, en un descanso, me dijo en plan, no sé qué había hecho allí, un comentario, había resuelto una situación, no sé, algo que le había gustado y me miró así y me dijo en plan, pero tú quieres dejar esto, chaval. Me quedé así en plan, ¿qué me dices? Y luego me dijo en plan, mira, intenta compatibilizar, habla con la empresa y a ver si puedes, esto como es solo los sábados, tú trabajas de lunes a viernes, te deslomos ahí en la empresa y vienes aquí el sábado con nosotros. Y dije yo en plan, bueno, vamos a poner los huevos en diferentes cestas, no vaya a ser que alguna cosa vaya mal y venga, vamos a tirar así por lo menos una temporada y luego a ver qué pasa. Y empezamos a tirar, el programa empezó a ir bien, empezamos ahí a renovar y luego ya llegué a un punto que dije, mira, pues si por la tele ya me salió otro programa a mayor y si dije, mira, ante, que yo lo pasé muy bien, la verdad, ya ando en comunicación corporativa, pero bueno, era una empresa, era una multinacional del aluminio. Yo ahora te veo, mira, eso es PVC o, ya no sé, no, eso es aluminio, pero entonces distinguir si tiene puente térmico, las acciones, si sé si una casa o un hotel es bueno, más bien, no sé si es bueno, si es caro, por las ventanas, por los tratamientos. No me jodas, te lo juro, sí, yo llego a una casa y eso es de tu tiempo trabajando en comunicación corporativa de esta empresa. Total, que me aportó muchas cosas a nivel empresarial, o sea, toda la presión que puedas tener en el mundo televisivo y tal, comparado con la empresa privada multinacional que está en 30 países, es un jijaja. Entonces, bueno, yo reconozco que me trajo muchas buenas cosas y lo pasé muy bien allí, la verdad, y guardo una buena experiencia, pero luego ya en un momento que me tengo que decantar, pues digo, vamos a seguir por la tele que es un poco más lo mío y se me estaba dando bien y hombre, iba a trabajar un día a la semana y el otro tenía que estar cinco días y viajaba por España de un lado para el otro entonces, bueno, en el momento de decantar pues tiré un poco por la tele y de momento, como madera, no nos equivocamos. Pero, y para ti la comunicación corporativa de hecho era resignarte, ¿no? Más que era, tú lo que querías hacer en aquel momento no era tele, no era televisión. No, es que yo tampoco voy con objetivos, en plan, yo quería, pues mira, yo en la carrera consumía mucha información deportiva y sí que me gustaría, en plan, ostras, hacer una cosa así estilo, crucel deportivo, tiempo de juego, en show, no sé, me gustaba ese tipo de programas, seguía mucho la información deportiva. Pero tampoco nunca me marqué la idea de, tampoco lo quise nunca venir a intentar en ese momento. Yo siempre intento, o sea, tú vas siguiendo un poco un camino, pero mi filosofía es que, a ver, las oportunidades y las cosas en la vida hay que buscarlas, pero no siempre te salen. A veces vas por un camino buscando una cosa y te sale otra. Y yo creo que es más ir jugando bien las cartas que te van tocando o que te van dando, las hayas buscado o te vengan sobrevenidas, es más ir tomando esas pequeñas decisiones o las que hacen en el fondo el camino, que en el fondo no dependen tanto de ti, porque no sé con quién lo hablaba el otro día también, con otro compañero que decía que en el fondo nosotros, en el mundo de la tele, por ejemplo, decidimos muy poco en el sentido que cuando te hacen una oferta, tanto el que hace la oferta como el que la recibe, al 99%, ya sabes si va a ser un sí o un no. Entonces, en el fondo, dependes más de otras circunstancias o de otra gente o de la confianza de otras personas para que eso vaya por un sitio o por el otro. Pero yo en aquel momento, como en la tele, pues dejé de tener contratos, se me fueron dilatando cada vez más y en programas tampoco nunca había estado, estaban informativos y ya había, bueno, la plantilla estaba cubierta, ya iba haciendo instituciones y bueno, fueron pasando los meses y los años y cada vez, pues el primer año trabajabas ocho meses, nueve meses, de maravilla, el siguiente trabajabas siete y medio y dices, bueno, el siguiente trabajabas cinco y medio y dices en plan, ostras, que estoy más tiempo en casa que trabajando, hay que mirar algo y fue por eso y dije en plan, bueno, pues yo lo que tengo que hacer que currar, mis padres estaban en Urense, yo estaba en Santiago y yo tengo que ingresar para seguir un poco con mi vida, si no me sale trabajo en la tele, en informativos o en programas, pues comunicación corporativa y si no me saliese eso, pues me buscaría otra cosa para intentar ganarme el pan y tener, bueno, una calidad de vida buena, estar contento con lo que hago, feliz y, pero tampoco me marco el objetivo de, yo quería llegar aquí y lo peleé y tal, bueno, por el camino fueron saliendo cosas y ibas buscando un poco la mejor, como un río, que vas esquivando y las piedras para allá no tienen que llegar. Aquí Galicia era este programa en el que se montaba un escenario en una parte del pueblo y había allí una orquesta cantando, bailando y conectaban con reporteros. Efectivamente. Vale, vale, y tú empezaste ahí. Yo empecé ahí. Eso fue lo primero que hiciste tú en tele. Ese fue el primero. De hecho, el día, el día anterior a mí, lo sigo odiando hoy, la camisa que te estoy viendo. Yo odiaba las, no es que odiaba las camisas, pero no me gustaba ponerlas porque tenía que plancharlas. Ya. Y, y claro, allí no teníamos ni vestuario. Bueno, luego al final sí, ya te ponían vestuario y tal, pero primer programa en plan de, ay, que hoy hay unas camisas y salía no sé qué y coged una camisa que queráis y tal y ya el pantalón y eso ya lo ponen por otros y venga, tirando así, que era ya de un día para otro había que salir. Fue así todo muy rápido. Y yo recuerdo que el día antes estaba allí con la camisa y yo decía, mamá, la camisa, ¿por dónde empiezo? Voy a plancharla bien. Nada, por aquí, empieza por, primero por el cuello, por tal, y yo vengo con el cuello, cojonudo, digo, mamá, bien lo tengo, tal, no sé qué, tal, por detrás. Y ahora tal, la pechera dejada por el final que es lo más importante porque es lo que más se va a ver. Ahora intenta toda la espalda, pero claro, cada vez que ha hacía un movimiento de espalda a mangue, dice, hostia mamá, esto no me gusta cómo está quedando tal. Dice, no, pues venga, vuelve a empezar. Bueno, acabe, dice, nada, mamá, ya está todo bien. Acabe llamando un amigo, dice, Mario, tú que sabes de esto, amigo, te voy a pedir un favor, planchame esta camisa y pómela una percha. Es una ciencia. Porque ahora mismo tengo un programa mañana y yo no estoy para planchar una camisa porque ahora mismo no se me da bien. Ahora mismo te plancho una camisa bien, no me llevaría los 45 minutos que eché aquí el día para hacer nada y que me quedase mal, pero tengo ese recuerdo de una camisa blanca el día antes, sí, sí. ¿Y cómo te sale lo del aquí Galicia? Tú en aquel momento, tú estudias periodismo y después... Estudio periodismo y empiezo a hacer prácticas en televisión de Galicia en informativos. Estuve seis meses de prácticas al acabar esas prácticas acabé... ¿En informativos? Perdón, en televisión de Galicia. En informativos, en Galicia, telechornal mediodía, que en aquel momento era el... Bueno, y sigue siendo, es el informativo como más importante, de más audiencia, de más referencia, donde más... Bueno, donde más atención hay, donde más se cuida el producto y la verdad, un equipo que me trató muy, muy, muy bien, que me dieron muchas oportunidades. Bueno, también saben a quién le daban oportunidades, me refiero tampoco, pero que tuve oportunidades de hacer incluso reportajes de dos minutos, de decirme en plan, mira, para la semana, vete un día a grabar por ahí, escojo un par de temas y a ver lo que nos traes. Que me dieron mucha, mucha confianza. Yo recuerdo el primer día llegar allí y ver a Alfonso Hermida. Alfonso Hermida para los que somos gallegos más o menos de nuestra generación, que lo vimos en Enxogo todos los fines de semana, que luego informativos, que era un rostro, joa, era como, no sé, decirte como ver hoy a para alguien de Albacete a Matías Prats, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y de repente verlo allí a cuatro mesas de ti y que viene el tío y te dicen en plan, ¿qué tal, Rodrigo? No sé qué, pim, pam, pum. O que te daban enhorabuena cuando decías, vienes un curro, decías, buah, tío, la estoy partiendo, Alfonso Hermida me dice que bien. Qué guay. Y eso, bueno, seis meses, la verdad es que muy guay. Y luego ya acabé, eso fueron las prácticas en tercero, en cuarto acabé, me salió, me salió, ¿qué me salió? Ah, una beca, una beca feuga, que era un año, que al final se quedó en seis meses porque en esos seis meses salió un contrato en prácticas en la radio galega. El contrato en prácticas, como sabes, es un contrato de una duración máxima de dos años que tienes las mismas condiciones que un trabajador normal de la casa, porque hasta el momento eras becario o estabas de prácticas, con la única diferencia del sueldo, que creo que cobrabas el primer año y era un 70% y el segundo un 75%, un 70% y un 80% o algo así, pero ya tenías tus vacaciones, tenías tu paga extra, bueno, y pasabas a entrar parte de la bolsa de trabajo, o sea, que cuando se acababan esos dos años, luego te podían seguir llamando para sustituciones, había, yo qué sé, una baja de fin de semana o alguien, un embarazo, una baja por lo que sea, pues podías acceder y podías seguir trabajando en sustituciones y entonces ahí también estuvo guay esos dos años en Radio Galega y luego, como te decía, estaba en esa bolsa en la que, pues como los enfermeros que cuando no trabajan todo el año y cogen pues tres meses un contrato, luego quince días en casa, luego de repente seis meses, luego dos días, luego ocho días, luego otros tres meses, pues yo estaba así y el primer año, pues sí, yo recuerdo que he trabajado igual ocho meses o así, en plan muy bien, el segundo ya empezó a bajar bastante y luego ya cuando veía que dijo, ostras, si sigo así bajando un mes y medio al año, en dos años no trabajo un día, entonces había que buscar otras salidas y fue como empecé en programas, me había llamado una colega y le hacía falta un redactor, un reportero para hacer un especial, si era del Magosto, no, de la Virgen del Carmen era, de la Virgen del Carmen, a mí me tocó ir a Guarda, me tocó ir a Guarda, a la Virgen del Carmen allí, que nunca la había vivido, me pareció fantástico, había sido durense de tierra adentro, pero me moló mucho ver allí cómo vivían y con qué, joa, tiene algo muy especial esa celebración y así fue como nació a José Manuel, el primer director, que luego a los pocos meses salió la oportunidad del programa, necesitaban a alguien, me llamó a mí y ahí empezamos aquí en Galicia. ¿No tuviste que hacer un casting? No, no, ahí no, no recuerdo, no, ahí no hice casting. ¿Pero hiciste castings al principio? Sí, hice algún casting, algún recuerdo, un magazine que habíamos pasado allí, yo creo que, no sé, igual, todo Galicia me parece, un magazine, recuerda, el mítico magazine que iba a hacer CTV a las tardes, que luego al final fue para Vigo, fue para Faro. Sí, ¿qué se llamó? ¿Se llamó? No, no se llegó a llamar, a ver, yo sabía el nombre de los presentadores, sabía quién estaba, o sea, todo el mundo más o menos lo sabía, pero hicieron un casting abierto que fueron como cinco días en el que pasó todo quisqui allí a buscar ahí en el fondo, bueno, buscaba muchos perfiles, yo luego acabé, sabía, bueno, igual se lo dijeron a más gente esto, pero que me habían escogido a mí, buscaban la gente de un reportero, el presentador y la copresentadora ya estaban cerrados y me habían elegido, pero no había salido el proyecto, se había ido a otra productora y algún casting más habría hecho, sí, pero tampoco demasiado, porque cuando empiezas ya a trabajar y ya sales la primera vez en pantalla más o menos, hombre, si vienes, yo que sé, a trabajar aquí, pues es normal que te testen en plan, vale, este viene de allí, pero a ver de qué va este chaval, pero más o menos en Galicia, ya sabes que nos conocemos todos, pues ya cuando trabajas una vez ya sabes quién es Alex, ya sabes quién es Rodrigo, ya sabes quién es Pepe, ya sabes quién es más o menos todo el mundo. Es que estoy recordando uno de los primeros que hice yo, sino el primero fue con Lucía Pérez, o sea la presentadora era Lucía Pérez y le buscaban un contrapunto masculino y aquel casting había sido tan desastroso. ¿Qué programa era? Tan desastroso, yo no sabía, no entendía dónde tenía que mirar, o sea las cámaras, había varias, yo no había hecho absolutamente nada de eso y lo pasé tan mal porque es que no sabía, no sabía a dónde mirar en cada momento y bueno no hubo, me despacharon en tres minutos, me dijeron ah gracias estupendo, ya según se vaya viendo y eso después, ese programa después lo hizo Sergio Cearraeta. Ah, no vi con cantar, puede ser algo así. Por macho que control, pues puede ser. Me suena de verlos a los dos, me suena de ver a Sergio Barbita, que ahora estaba en el teatro, mucho en fariña y tal, es que me suena de verlos a los dos allí como canturreando una canción y no sé si se me ha oído cantar, creo algo así era. Pues sí, pues aquello fue terrible y algún otro casting, no sé con quién comenté uno que yo juraría que era para CTV, no recuerdo el programa, pero yo venía ya de la parroquia de Onda Cero y me acuerdo, porque, o sea, me pareció tan horrible, alguien, que estaría muy bien que estuviese escuchando esto y se acordase, pero alguien que estaba allí se sentó, le dieron mi ficha, se cruzó así de brazos, vio lo de la parroquia y dijo, fai eso que fas ahí en la parroquia esa. O sea, como un rollo de yo me quiero largar, haz tu mierda, ¿sabes? Como que yo digo, ya debía de estar todo el pescado vendido, lo que sea, y fue, fai eso que fas en la parroquia esa. Con un desprecio, como, ¿sabes? Como si viniese a hacer obras de teatro en mi barrio, con mis amigos, a ver, ¿qué haces con tus amiguitos? Haz esa movida. Y tampoco fue a ningún lado, pero tengo, los recuerdos que tengo de los castings, ¡buah, tío! Bueno, pero se aprende, como todo en la vida, yo creo, más de los castings malos, de los fracasos, para hacer buenos o mejores los próximos que de los buenos. Yo me acuerdo del que te hablaba, porque luego me lo comentaron a posteriori, y esto igual le puede valer de truco a alguien, o nos puede valer de truco. Yo, en ese momento, no estaba en una racha buena, yo no me acuerdo por qué. Sé que, claro, trabajo me faltaba, porque estaba yendo a un casting y no tenía igual ya como tres meses sin trabajar, o así. Y... Y algo más me había pasado, ahora no me acuerdo bien. Y justamente, es que esto fue de chiste, yo en aquel momento, como estaba en el paro, realmente, me metía a hacer deporte. Y yo cogí otro cole, que empezamos un día a jugar así al padel de tontería, bueno, al final acabamos jugando los fines de semana en una liga así y tal, nos entreteníamos, íbamos el fin de semana por ahí, jugamos a Ferrol, botábamos unos pinchos, volví y tal. Estaba guay. Y recuerdo que ese domingo, el casting todavía sería el martes, el domingo estaba jugando un partido, y era el partido, creo que era el último, creo que estaba, no sé si era decisivo, si ganábamos, ganábamos el eliminatorio, si no, no me acuerdo. Yo sé que en un momento, no sé cómo hago, sabes cómo son los cristales de las pistas de padel, un cristal de dos metros de alto, o tres, ya... Más, más de dos metros, porque dos metros debe de ser esto. Son dos de ancho, y claro, cinco metros, pues era cuatro más cuatro. Bueno, es un cristal gran. Sí. Bueno, pues yo en un punto que no sé si fallo, no sé qué pasa, me quedo apoyado contra el cristal, así contra atrás, y no sé cómo hago, doy con el talón, bumba, y se me cae el cristal todo encima, se me viene encima, yo me puse así, todos quietos, 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 tranquilos, tranquilos, y no me toquéis, no me toquéis, voy a ir para la ducha, fui para la ducha, íbamos perdiendo el partido, creo que íbamos perdiendo el primer set, seis a uno o algo así, y en el segundo estábamos, que no nos entraba nada, o sea, horrible. Entonces ya en plan, decíamos, venga, el partido, estás bien, venga, dejamos partido por acabado, y dije, no, 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 aquí nos acaba el partido hasta que lo diga yo, me voy a duchar, me voy a cambiar, y hagamos el partido como Dios manda. Bueno, cambiamos de pista. Pero no te cortaste ni nada. Algún cortito así en la mano pequeño al sacarme lo del pelo, pero bueno, más o menos bien, no fueron cristales, son tipo parabrisas, los buenos, van como laminados, entonces estallan. Que no rompen trozos, no sé qué. Claro, no te puede hacer en plan, lo normal es que no te haga una guillotina que quede una hoja distra grande, como que estalla todo, todo se te viene encima como una lluvia de cristales, que te puede picar en la cabeza o quedarte en algún lado, pero bueno, no fue nada grave, y me dio de espaldas por suerte, no me entró ningún ojo ni nada. Acabamos ahí, yo todo rayado, en los pinchos posteriores, en plan, va, me quiero ir para casa, tal, cago en la leche del cristal, vaya follón, tío, y me dice, venga, por la mañana quedamos aquí entre 3 o 4, echamos unas bolas y venga, y así despejas la cabeza, y tal, venga, así que tengo el casting pasado mañana, tío, y si no, venga, va, pues va, nos vemos a la mañana siguiente. Tampoco sé cómo hice, tenía la cabeza en otro sitio, y haciendo un golpe de contrapared, de esto que le das contra la parte de atrás de la pista, contra la pista, para que vuelva al otro lado, la pala, no sé cómo, se me soltó, que nunca me había pasado, tenía el cordel, y me vino a, hostia, esta ceja, con suerte había yo una enfermera al lado, que me puso unas tiras de aproximación, y dije, oye, mire, es que yo tengo mañana un cast, y yo voy a ver con esta cara, que parece que me peleé en una discoteca, o sea, y dice, no, no, esto no lo pude sacar, si no tengo que esperar a dar tres puntos, pero como es un corte más o menos limpio, te las puse bien, y eso no te preocupes, que te va a quedar bien, y tal, me quedó justo la ceja, no sé, no está demasiado, y yo llegué al casting, pues claro, pues con la ceja, en plan de, de pandillero de Brooklyn, ahí, y dije, bueno, si aquí, esto no hay nada que hacer, sabes, yo allí, aunque llegué con mi mejor cara, en plan de, hola, qué tal, vengo a pedir la mano de su hija, sabes, me vienes con la cabeza cortada, a un casting, en el que hay 500 personas, qué tal, y al final, cuando todo fue esta película, y me dijeron, oye, qué guay, y tal, y mira, no sé el programa, pero, ojo, estabas dentro, y tal, y ya, en otra ocasión colaboraremos, y le dije, oye, y por qué, que os moló, tal, digo, para en próximos castings, potenciar eso, no sé si es lo que buscabais aquí, o qué os gustó, o qué nos gustó, para lidiar, y le dijo, mira, aunque te parezca mentira, lo más importante, fue que, que venías con un esparadrapo, una movida en la ceja, y dijo, no me digas eso, y dice, nada, joder, que más no lo hiciste, me refiero, pero, cuando hay un proceso de selección, tan grande, gente que venga con, camisa y americana, hay muchos, entonces, uno acaba siendo, pues, el de Corcubión, o el de C, o el, el del abuelo de las naranjas, o el de la camiseta del tigre, o el de la ceja, y tú eras el de la ceja, porque nadie vino con la cara, hostia, de cómo venías tú, entonces, bueno, que favoreció, entonces, a veces, distinguirse, yo pensé que era algo malo, y al final, pues al parecer, no me juego tan, tan mal la pasada, pero mira, para futuros castings, a alguien igual le puede valer. Ostras, la próxima vez que tengas un casting, te vas a un bar, buscas al tío más grande que encuentres, le pegas una colleja, y luego le dejas tú, le dejas que el tío se desahogue. Te voy a contar ahora yo otra, pero déjame que mire una cosa en la cámara esa, porque estaba muy pendiente de esta cámara, pero realmente el problema es con esa, y es que no he liberado espacio, y entonces me da miedo que, de momento parece que sigue grabando, son las cosas del directo, bueno, de lograr espacio. A la audiencia de este programa, ya no le sorprende nada, yo creo. Pero la audiencia de este programa, es como, ya son de casa, ¿no? Tú lo sientes como tal. Sí, porque yo, claro, o sea, como me abro en canal, y saben que me fustigo mucho, y que cometo muchos errores, porque también me gusta mucho hablar de los errores que cometo, que, y, es como, mi zona de confort, es fustigarme, mi zona de confort, es tratarme mal a mí mismo, que eso es algo, yo tenía una psicóloga que me decía, no puedes hacer eso, deja de hablar mal de ti, y que, y, pero me salía de forma natural, y entonces, me corregía constantemente, deja de hablar mal de ti. A ver, yo creo que también hay un punto muy leve, entre la, la autoexigencia, que yo creo que está muy bien, y la autoflagelación, yo, yo, creo, y digo creo, porque tampoco lo tengo muy claro, pero, que, que el, exigirnos a veces demasiado, en algunos momentos es bueno, porque si no te autoexiges, y no te llevas tú al límite a ti mismo, para dar el 121%, no lo vas a hacer, pero cuando eso te supone un estrés, yo siempre digo que en la vida nada es gratis, y todos los pequeños esfuerzos que haces, a nivel mental, a nivel físico, a nivel laboral, a nivel personal, te pasan una factura, y esa, a veces esa mochila de la autoexigencia, que, que le llamo yo, pesa, y, y, y hay que saber, hay que saber llevarla, e intentar, pues eso, que, que te sume, y que no, que no te reste, porque te impide disfrutar a veces de momentos muy, muy bonitos. Pero tú tienes pinta de ser un tío muy seguro, que no, que no significa ni prepotente, ni no, de ser un tío seguro, de ser un tío que dice, bueno, yo soy bueno haciendo esto, yo ya sé que valgo para esto, me comporto con la tranquilidad que corresponde, para alguien que sabe que puede sacar esto adelante. Pero yo creo que es más un tema de, de autonalizar, o sea, yo no me creo tampoco ni, ni mejor ni peor que nadie, pero sí que soy consciente de, de mis limitaciones, de mis errores, de un terreno en el que estoy, eh, más inseguro, donde me encuentro más seguro, entonces, en base a eso, pues, voy jugando mis cartas, pero más bien es una labor, darwiniana de adaptación, al terreno, al momento, al programa, al entorno, a la compañía, es un poco, pues eso, jugar las bazas que tienes, según, según van surgiendo, pero sí que tienes inseguridades, y sí que te equivocas, y sí que sales un día, y dices en plan, jo, esto me falta en ti una hora más de repaso, aquí tuvimos solo 20 minutos de ensayo, cómo voy a defender esto así, no va a salir como tiene que salir, pero bueno, que con lo que tienes, cuando te cantan prevenidos 10, en ese momento, da igual, que hayas ensayado, ocho horas, que te sepas el guión de peapá, o que te hayan llamado por la mañana, en plan, oye, que se puso enfermo Alex, tienes que presentar tú esto, y dices en plan, mira, cuando te cantan 10 y adentro, es que no hay más, no hay que rezarle a nadie, ni hay que salir ahí, y hacerlo, y se sale, y se hace, mejor o peor, tú quieres hacer lo mejor posible, pero tampoco intento, cuando me equivoque, me equivoque muchas veces, pues intento, vale, pues por qué me equivoque, por esto, por esto, por esto, podemos solucionar a medio plazo, podemos jugarlo mejor, intentas hacer del defecto de virtud, que también es una frase de José Manuel, de mi primer director, que tiene frases muy buenas, y yo creo que es una buena filosofía, del defecto de virtud, y hacer, pues de las piedras del camino, no algo positivo, pero minimizar su impacto, e intentar jugarlas a tu favor, en el caso de que puedas. Sí, y aparte yo creo que, tanto cuando eres director de un programa, yo hablo de televisión, seguro se puede aplicar, a otras, a otros entornos, pero que es más lo que conozco, radio, tele, cuando eres director, o cuando eres conductor, es mejor que no muestres inseguridades, uno puede creer que al mostrar, al mostrarse vulnerable, y al mostrar abiertamente las inseguridades, va a crear a lo mejor cierta simpatía, y gente que lo tome por humilde, y fíjate, pues él tiene, y por mi experiencia no es bueno, eso. Te complica la gestión. Tú te refieres al puesto de, sobre todo, de dirección, de marcar un... De dirección, sí, o de conductor, alguien que durante la grabación, recae sobre él un poco el peso de... Yo ahí lo tengo bastante claro, tengo una opinión bastante formada, para mí, cuando llámale jefe, llámale líder, llámale director, llámale conductor, una persona que tiene gente a su cargo, y estamos trabajando en equipo, yo lo que le pido, lo que le pido, lo que a mí me gusta, de la gente que está por encima de mí, y tiene responsabilidad, en nuestros proyectos, en los que estoy, a mí me da igual que se equivoquen. O sea, todos nos equivocamos en el día a día, y los que más nos equivocamos, somos los que más hablamos, que somos los presentadores, así que eso ya, vaya por delante. Pero me da igual que, oye, pues mira, vamos a llevar el programa por aquí, no sabemos si por aquí o por allá, y digo, mira, yo lo llevaría igual por aquí, pero oye, vamos por aquí, a muerte contigo, venga, vamos por esta vía. Lo que no me gusta, porque creo que no es positivo, para el trabajo, ni para el equipo, es que haya dudas, o sea, puede haber debate, vamos a plantear un programa, vamos a plantear una entrevista, algo más simple, en plan, pues yo le preguntaría esto, yo lo hago aquí, yo lo grabaría aquí, y yo lo llevaría allá. Y digo, vale, oye, pues yo en vez de llevarlo aquí, porque esta localización se parece mucho a este, y aquí vamos a hablar de esto, y aquí de lo otro, no sería mejor, tal, y dice, no, porque por tiempo eso nos da, tal, vale, pues lo hacemos así. Pero lo que no le puedo decir a un equipo, es en plan, bueno chicos, vamos a empezar aquí por la mañana, y luego, bueno, a ver cómo nos sale, porque si no cambiamos para esta localización, y, o que un, o alguien de informativos te diga en plan, eh, nada, vete allí, y graba allí, más o menos, y tal, y dice, no, a ver, dame unas directrices, claro, o sea, yo luego también interpreto el trabajo, o sea, pero creo que los que estamos en el escalón inferior, pues los de arriba, lo que tienen que hacer realmente es, es marcar un rumbo, y la seguridad es mucho más importante que el acierto, prefiero, prefiero un jefe que se equivoque tres veces, pero que vaya a muerte con su idea de defenderla, y a la cuarta le demos en la tecla, o que se equivoque veinte veces, con la cultura americana se llama mucho eso, y apreciamos mucho el error del que se equivoca, aquí un poco menos, aquí nos fustigamos más, cuando uno se equivoca nos riemos del vecino, pero prefiero eso, que alguien que tenga las cosas claras, y que marque el rumbo aunque se equivoque, y demos unos tumbos hasta llegar a donde queremos estar, que la indecisión, porque esa indecisión contagia una inseguridad a todo el equipo, que da igual que tú tengas por debajo de ti a gente muy capaz, y muy segura, si la pieza que está arriba con la batuta, no es capaz de imponer esa filosofía, ese modo de trabajar, ese ambiente, un ambiente de seguridad y de enfoque al equipo, no va a sumar positivamente, entonces yo creo que la seguridad, yo ahí estoy contigo, creo que es fundamental. Sí, claro, yo hago la analogía mucho con el capitán de un barco, ¿no? Me lo imagino con un timón de esos que vemos en los barcos antiguos, en las carabelas, y eso, un timón de estos grandes, y tienes un capitán que está, bueno, ahora creo que voy a, vamos a probar para la izquierda, luego, ¿qué te parece? ¿Por aquí o...? Luego, no, 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 mejor vamos hacia allí, entonces dices, mira, me bajo de este barco, me salto por la borda, y me voy nadando a la costa. Metáfora perfecta. Y el tema es, es que yo era así, cuando trabajaba con equipos, y cuando tenía un puesto un poco de cierta autoridad, yo era de los que al acabar, preguntaba, oye, ¿qué tal lo he hecho? A todos, ¿eh? ¿A quién me cruzaste? ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? Escogía la de la limpieza, ¿tú has visto algo? ¿Qué te parece? Y me da la sensación de que eso, precisamente te hablaba de un puesto de autoridad, y eso te la quita. La autoridad bien entendida. El, el, no sé si me lo entiendes. El buscar la aprobación de, o testar la opinión de... Sí, el no mostrarte seguro por lo que has hecho, y estar buscando, efectivamente, la validación de tu trabajo en los demás. Es que yo, lo que me, lo que creo que puede ser más peligroso, y a ver si opinas lo mismo, ya no es que, que partiendo de una inseguridad, o que hayas tenido un mal día, y dices en plan, esto aquí la cagué un poco, se notó y tal. Ya no es eso, es que, seguramente los testimonios que vas a recabar, no van a ser los más objetivos. Tampoco los de, tu padre o tu madre, o tus hermanos, o, o el vecino. Me refiero que a veces intentamos siempre, ni tampoco las redes sociales en Twitter, que en plan, cómo ha salido, tampoco te van a decir la, la verdad, yo creo que lo más seguro ahí, por eso es bueno verse, y autoexigirte, porque si tú eres así de, de autoexigente contigo mismo, más que te vas a exigir tú delante de la pantalla, no te va a exigir nadie. Entonces, si partes de ahí, ya dices, vale, si para mí está bien, tampoco hay que ser flipado, en plan, hay días que tú crees que está bien, y luego no está tan bien. Pero yo, yo creo que, que es bueno ser honesto consigo mismo, y tener más o menos un criterio, siempre teniendo en cuenta las opiniones, pero, tampoco, porque si buscas muchas veces esa segunda opinión, que a veces es interesada, o es forzada, a veces es un poco más a la mera, porque si te ven, no es que estás salido nervioso, y le voy a decir que todo bien, cuando no, al final si acabas perdiendo un poco el, el, el rumbo, y yo creo que ser inseguro, tampoco es malo, per se, yo no creo que, a ver, igual, ser seguro, es mejor que ser inseguro, pero, no creo que tener inseguridades, sea malo, yo creo que, si haces un ejercicio de honestidad contigo mismo, las, las aceptas, y sabes el tablero en el que juegas, yo creo que, que es bueno, pero ahí cada maestrillo tiene que tener su librillo, y saber como, como autogestionarse, la parte mental, más que personal, en, en el trabajo, y jugarla a tu favor, siempre, a pesar de que pueda pasar una dificultad, sí, sí, lo que pasa es eso, que, lo que tú decías, ¿no? Que, que esa inseguridad, se puede traducir en indecisión, y para alguien que se supone, que es el que está tirando el barco, yo, esto no sé si lo hablaba, o con Rodrigo Sorogoyen, o con Isabel Coochette, pero lo mismo pasa con un director de cine, un director, alguien que tiene, también, que dirigir actores, que además, los actores, pues tienen, pues, esto es Vox Populi, tiene su propio ego, como lo tenemos los que trabajamos, de cara al público, y tienes que tener mucha mano derecha, y, y un director de cine, pues, pues como Rodrigo, que además trabaja con los mejores actores, de España, y de Francia ahora también, pues imagínate, como tiene, como tiene que ser, tiene que ser un tío que transmita, seguridad, tiene que ser un tío que transmita, en todo momento, yo sé lo que hago, que eso, eso es importante también, yo recuerdo, cuando estaba en una radio, no voy a decir, no voy a decir en cuál, pero, yo tenía un, un jefe, que es, tío, que es muy bueno, muy bueno, muy bueno, en lo suyo, que es la comunicación, pero luego había otra parcela, que era la de gestión, que no entendías las decisiones que tomabas, pero todos nos decíamos, él sabe lo que hace, él sabe lo que hace, él, y, y íbamos ciegamente, y luego a la postre, no sabía tanto lo que hacía, pero, valoro positivamente, que pareciese que sabía lo que hacía, ahí, como la mujer del César, o sea, hay que serlo, y parecerlo, y hay que parecerlo, sobre todo si estás dando una imagen a un equipo, claro, si llega el capitán del barco, y llega ahí en plan, como decías tú, en plan, chicos, ¿cómo lo veis yo? Es que no sé, yo, es que esto, y eso, ostras, y el que está arriba, sabes, está así, no, hay que tirar, y hay que, hay que apoyar al equipo, sí, la confianza es, es muy importante, con uno mismo, y sobre todo también cuando, cuando lideras, cuando lideras equipos, y tú lo has comprobado, claro. ¿Y en qué crees que cambiaste tú, tu forma de gestionar las cosas, desde que empezaste aquí en Galicia, hasta el día de hoy, trabajando? Puf, hombre, pues que, no eres la, o sea, eres la misma persona, y no eres la misma persona, yo me refiero que, y siempre digo lo mismo, si, con 15 años, comes lo mismo, escuchas lo mismo, sales con la misma gente, y vives en el mismo sitio, y haces las mismas cosas, que con 20, que con 25, que con 30, con 35, y cumple, ostras, si sigues, algo falla, o sea, la vida pasa, y tienes también que pasar por la vida, que está muy bien, que cada uno, tengamos esas zonas de confort, en cualquier, espectro de la vida, pero yo creo que todos tenemos que ir, evolucionando, y yo creo que esa evolución, tanto a nivel personal, como profesional, pues te la dan, te la dan los años, y las experiencias que he tenido, y por suerte, pues he podido participar, en muchos programas, he tenido muchas horas de vuelo, entonces, creo que ese, ese ensayo, error del, del día a día, pues ha hecho, que de los muchos fallos, haya también sacado, algunos aprendizajes, que creo que me han hecho mejor profesional, hasta el día de hoy, pero fundamentalmente, son las horas de vuelo, yo creo. Y pero, ¿y qué crees que, hacías mal al principio? Yo te hablaba de esa inseguridad, y de esa indecisión, puede ser, que a lo mejor, fueses demasiado confiado, puede ser, algo que crees que has corregido, con el tiempo. Algo que igual, sigo sin corregir, sigo hablando muy rápido, hablo un mogollón de rápido, y a veces, en programas, cuando van a veces, muy cargados de escaleta, que digo, en plan, Dios mío, pero si este programa, aún no hemos empezado, ya llegamos tarde, pero si hay 20 minutos de más en escaleta, ¿cómo vamos a hacer esto en 1 hora y 50? Es que es imposible. Bueno, pero ya vemos, y ostras, es que ya vemos, no, si es 1 hora y 50, ya hay 2 minutos 20, y aparte, lo que pase, si haces un programa de 1 hora y media, van a ser 2 horas, o sea, porque si aparte, hay cosas que pasan en el momento, va a ser mucho mejor cualquier guión que tengas, cualquier cue, evidentemente. Entonces, a veces, me acelero mucho, y a veces de normal, hablo un mogollón, o sea, hablo muy rápido, yo siempre digo que es porque valoro mucho el tiempo de la gente, y entonces, así, ya nadie me tiene que poner a 1 con 5, ni a por 2, en los notas de WhatsApp. Ya vas tú incorporado, claro, lo que te diría en un minuto y medio, a ver si te quedan 40 y pocos segundos, y ya lo puedes leer todo, todo de gol, pero creo que he ganado un poco más de pausa, de tranquilidad, aunque a veces me puedo acelerar, y que conoces mejor un poco los elementos, sabes, un poco más acerca de la jungla, en el buen sentido, en la que estás, sabes el papel que tiene en cada programa, pues cada elemento, pues que hace no solo el realizador, sino la ayudante de realización, el mezclador, la gente de vestuario, de maquillaje, pequeños detalles que te ayudan luego a tener una visión un poco más global, e intentar pues no estorbarle a ninguno en su trabajo, y al mismo tiempo traerlos a tu redil, para hacer que todos sumen en el proyecto, y son detalles a veces muy nimios, pero que aprendes un poco con el día a día, pero a veces de saber cuando, hay establecido un horario, yo qué sé, imagínate, para retocarte maquillaje y peluquería, pero antes tienen que ir a por los concursantes, y luego no sé qué, no sé cuánto, y un día las ves tomando el café en el baño, y dicen, pero qué hacéis, no, escora, cómo tenemos esto, 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 no nos da tiempo para retocarte, y digo en plan, ostras, pero, y por qué no lo hacemos entonces 10 minutos antes, que a mí me da igual, y tenéis 5 minutos para descansar, y dices en plan, ah, pues si, a ti te vale, y digo, guay, es una tontería, que eso parece que a priori no va a hacer que hagas un mejor programa, un peor programa, pero para mí, que un compañero, que un compañero, tenga 5 minutos más de respiro, y pueda hacer mejor su trabajo, ya sea maquillarme a mí, ya sea maquillar a un concursante, ya sea lo que sea, planchar una camisa, o visionar unos vídeos, creo que redunda en un mejor producto a la larga, si cada profesional está más cómodo, y hace mejor su trabajo, yo creo que todos vamos a sumar, entonces yo creo que es un poco eso, conocer, pues, el día a día, cómo trabaja cada persona en cada equipo, qué función hacen en cada programa, que a veces, un realizador no tiene el mismo rol en un programa que en otro, uno tiene más peso, en otro tiene menos, en otro, hay figuras que cambian, pero sí que entiendes un poco más el negocio, y la forma de hacer los programas, y eso sí que te ayuda a luego interpretar mejor, saber leer entre líneas, y cómo llevar el asco a tu sardina a la hora de hacer tu trabajo. ¿Y cuál es el momento más complicado que recuerdas, currando? El momento más complicado. Ah, si lo tienes que pensar tanto, no sería tan... El momento más complicado. Tan difícil o tan duro. No, a ver, estoy pensando, tuve una en informativos, eh, ostras, estaba yo de, 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 era, era becario, era FEUGA, era FEUGA, yo en FEUGA estaba, en esos seis meses, estuve en el programa Oagro, Oagro y Labranza, que es un informativo agrario, que se emitía, y creo que se emite todos los días en, en Tuguega, y al mediodía, y luego el fin de semana se hacía un especial, que era como un programa de como de media hora, que era Labranza, que eran reportajes más extensos, como de 12 minutos, sobre temas agrarios, sobre un nuevo cultivo de patatas, sobre cómo vino la vendimia, sobre una cooperativa, sobre unos quesos que son campeones de España, bueno, cosas así. Y, y había, un par de días a la semana, se hacían lo que se llamaban los precios, los prezos, que era recitar los precios de, de los mercados de ganado, cuánto estaba el kilo canal de la ternera, según los kilos, según tal, y, y era hacer una movida así, entonces tú para, para hacer eso, había una parte que la hacías en una cabina, que te daban como unas infografías, que ya venían dadas, y luego tú lo tenías que montar en, en otra cinta, con donde hacías el resto del off, con el resto de movidas. Bueno, y yo, me lo explicaron el primer día, y, yo di por hecho, porque aparte yo siempre, y sigo yo llevando horas, mira, el único sitio que no tengo un boli, un boli de afoncismo ahora mismo, es hora contigo, yo siempre voy con un boli, trabajando y todo en plató, directo grabado, siempre voy con un boli, con algo para apuntar, por si se me va la pinza, y apuntar cositas, para que me queden ahí reflejadas. No usas las notas del teléfono. Pero para trabajo no, tema de vuelos, tema de cosas así y tal, sí, pero lo que es para curro, tengo que tener ahí un blog, un moleskine, algo ahí, para ir filtrándome. Aparte, según escribo, se me van quedando mejor, incluso los guiones, yo los leo, pero luego lo tengo que hacer como un vaciado, para que se me vaya quedando interiorizando mejor. Eso está demostrado científicamente, que leer en papel, y escribir en papel, es mejor para la interiorización, la interiorización y la memorización de la información. A mí me funciona, por lo menos, pero claramente, mucho mejor que leerlo. Y nada, yo le entrego tal, no sé qué, la cinta, ya la tenéis, ya les metís, vale, vale, perfecto, cojo la cinta, en la caja de realización, dónde iba, para arriba, para emisión. Bueno, y ahí todo tranquilo, pim, 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 y viene el realizador, creo que era Paulino, muy majo, muy tranquilo, dijo, en plan, hola, Rodrigo, sí, sí, dice, ¿era tuya la noticia de los precios? ¿Habezos del tema de la avenida y tal? Digo, sí, sí, ¿por qué? Dicen, en plan, no, es que hubo, había un negro. ¿Cómo un negro? Pero, y yo empiezo a pensar, digo, ya que es la primera vez que haces esto, tú solo, ya verás que la liaste, y yo buscando ya las notiñas por ahí, donde tenía el folio, pero, 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 porque no, yo lo llevé allí, yo lo llevé como me dijeron, hice tal, y no sé qué, dice, no, mira, lo vamos a ver, no te preocupes, tal, pero nada, ya está visto, no pasa nada, fue un negro en emisión, lo dejamos un par de segundos, y luego lo levantamos, pero, le faltaba ahí, hay algo, que también hay que decir, eso alguien lo tiene que visionar antes, ya, no lo puedes dar a un tío, a un becario, una cinta, y que de repente pase, y ponerla directamente, claro, el error igual no, el error había que visionarlo antes, porque si no, pero bueno, me la como yo, mira que raro, porque lo de echar balones fuera, es mía, no, no, pero si me pasa a mí, o sea, hay un ayudante, que también tenía que revisar esa cinta, y ver que había, yo realmente, como estaban en dos cabinas diferentes, yo ya pensé, que cuando acaba el del grafismo, y que sabía, que era para la cabina de al lado, dije en plan, ostras, pues ya está, en el día anterior, cuando lo habíamos hecho la primera vez, había sido como así, en plan, ya uno se lo dio al otro, vale, pues lo pego aquí, lo repico, y para adelante, y claro, en ese proceso, me perdí, y no, debería haber cogido la cinta, en plan, ya la tienes, y llevarse al otro, que estaba como a, nada, a dos metros de él, y yo cuando, el segundo me dijo, yo ya lo tengo, ah, ya lo tienes, venga, perfecto, para adelante, ya di por hecho, que estaba todo montado, y me la comí, y a ver, no salió en prensa tampoco, pero sí que dijo, ostras, cuando fui para casa, me metí un negro, tío, que era como lo peor, sabes, en tele meter un negro, y un off siguiendo hablando, era como muy chungo, si recuerdo, eso así como de, primer golpe así de realidad, de pequeño, sí, sí. Joder, ese es tu momento complicado, o sea, no sé cómo explicarle a la gente, pero eso es como, eso es como si redactas un texto, y pones mal una palabra, o sea, tampoco. meter un negro, hombre, a ver, no es igual que te pasen las campanadas, que metas un negro en las campanadas, para que maten a cuatro personas, y que ya desvaligen aquello, pero hombre, en aquel momento meter el negro, digo, ostras, no nos puede pasar esto, tío, no me podía pasar, yo me exigo, bueno, siempre me exigí mogollón también, pero me fastidió eso, porque digo, tío, es un error de, sabes, que no es que te equivoques, y digas un nombre en vez de otro, o es algo que se te escapa, que pensabas que era así, que no era, y te quedas como, pues esto no puede pasar, pues tengo que ser más pendiente, cada proceso, preguntar 40 veces, para que vaya como tiene que ir, pero sí. Pero tú, tú viste la primera vez que salí yo en Land Rover. Es, es cuando, lo de los dientes. Oh, no, 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 vamos, esa la tengo más grabada a fuego. No, 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 la primera vez, sí, sí, la de los dientes, la que salgo con pajarita, no, pero que Carlos Baute no estaba en el plato, sino que iba a venir. Me hizo un Ricky Martin con la mermelada. No, porque ya estaba Carlos Baute a tu lado. Es que me estoy acordando, en esa primera vez, sí que yo estaba en una mesa con Roberto, y iba diciendo cosas, y en un momento dado me metía con Carlos Baute, y decía que Carlos Baute tenía una enfermedad, que se llama hiperdentición degenerativa, o algo así, que entonces su mandíbula nunca para de crecer. El tema era, que, el tema era que eso, es una derivación de una sección que yo hacía con José Antonio Avellán, y esta sección era que yo hablaba con total seriedad y absoluta de música y de cine, como un experto, como un periodista experto, que viene al programa a contar de interioridades del cine y de la música, y yo lo que hacía era que la mayor parte era cierta, pero sobre la marcha me iba inventando cosas completamente surrealistas, absurdas, absurdas, cosas, o sea, ridículas, que no venían a nada, y eso, con Avellán funcionaba muy bien, también porque él era el que ejercía un poco de cómplice de la audiencia, para decir, tened cuidado con este tío, porque me está colando toda esta mierda, y eso lo intenté replicar allí, y fue, tío, o sea, yo recuerdo nunca, yo supe lo que era el silencio de verdad ahí, lanzaba cosas que yo, en mi cabeza decía, esta es una de las movidas que meto, que es muy loca, y no se escuchaba nada, de nada, yo me acuerdo sudando, si tú lo ves, se me ve que bebo agua, ¿sabes? se ve que estoy seco, que lo estoy pasando mal, y eso fue terrible, tío, terrible. Yo esa sensación nunca la tuve, a ver, tampoco tuve la valentía, tampoco creo que tenga la capacidad, o sea, yo tengo mi gracia aquí entre colegas, estamos una cerveza y echamos unos chistes, pero me cuesta mucho lo que hacéis, la gente que tenéis esa viscómica, o esa capacidad que tiene alguna gente para subirse a un escenario, y decir en plan, mira, os vengo a hablar de unas movidas que son más importantes, y os vais a partir el culo, y yo creo que no tengo nada lo suficientemente importante, ni qué decir, ni qué mostrar, eso sí que me daría pánico escénico, de subirme al escenario, y decir en plan, venga, voy a hacer un mini monólogo de cinco minutos, me costaría mucho, por eso creo que tiene mucho mérito, haber pasado por esa experiencia que tú dices, de decir en plan, ostras, que gastas una bala, y no va, gastas dos, y ya cada vez, te empiezas a subir todo un poco más, y te empiezas a notar calor, y jo, que es para valientes eso, y claro, estás en la televisión, en directo, y a la vez, en un plató lleno de gente, de público, y de todo el equipo que está grabando, estás haciendo el ridículo delante de cientos y cientos de miles de personas, y yo, o sea, es que estaba ahí como pensando, por favor, que alguien me salve, que alguien haga algo, tiré hacia adelante como buenamente pude, pero luego en realidad, el fustigarme, y todo eso, fue más por mí, por una cosa mía de mi trabajo, de no haberlo hecho bien, no pensando, ay, cómo hice el ridículo delante de todo el mundo, o sea, eso en el momento, en el momento me resultó muy duro, pero luego, lo que me preocupaba era, tengo que, quedar bien con mi equipo, y quedar como un buen profesional, con la gente del gremio. La autosigencia, para mí es la base, y yo hay muchas veces cuando cometes algún error en programa, una imprecisión, o a veces, muchas veces asumes tú errores que realmente no son tuyos, pero tú los cantas, y tú te los comes, o sea, y tampoco, por muy grave que sea el error, digo, me acuerdo de ese, que fue una imprecisión, o lo de meter a aquel negro allí, bueno, por especificar, un negro es cuando no metes ninguna imagen, y a ver si va a pensar la gente lo que no es. lo he estado pensando. Claro, estamos hablando aquí entre colegas, y claro, le digo a mi abuela que metí un negro, y que fue lo peor que hice en la televisión, igual piensa mi abuela que, que Dios mío, cómo se puso el chaval desde que fue a Madrid, no abuela. O te sacan ese corte, y se viraliza, es una idea para la gente. Qué carpullo. Pero, ¿cuántas veces? En prensa escrita, es lo que más me fastidia, tío, porque aquí más o menos, vale, puedes buscar un titular, y lo puedes contextualizar, lo puedes hacer con cualquier entrevista, pero bueno, si tienes la opción de escuchar al muñeco hablando, pues más o menos lo puedes entender, pero a veces en prensa escrita, que te cogen en plan, el ejemplo que tú haces en plan, para cerrar un comentario con algo de ironía, o sea, y titulan cuando ves que el sentido de la entrevista no tiene nada que ver por ahí y tal, tío, me da mazo rabia como periodista, porque aparte es que, o sea, yo sé que tú sabes que yo no dije eso así, o sea, y lo vi tantas veces desde afuera, pero cuando me toca a mí, y son por temas muy estúpidos, pero sí que me fastidia que lo descontestualicen, pero bueno, por razarlo, lo del negro, el negro es cuando metes una imagen que es negra realmente, no hay ninguna imagen encima, y el off pues sigue sonando, meter un negro es cuando ves la pantalla toda de negro, se va todo de negro. O sea, tú tienes una sucesión de imágenes en un vídeo, y falta una de ellas. Y de repente, boom, y se ve un negro, se ve toda la pantalla negra, cuando la gente piensa que se apagó la tele, y por eso te cambian, y por eso dicen, en plan, no, puede haber negros en televisión. Sí, 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 es cierto. Pero luego, el tema de los titulares es complicado. Mira, el otro día leí una entrevista, y me pareció muy interesante un apunte que hacía el entrevistador, porque el entrevistado se quejaba de que el titular estaba sacado de contexto. Y entonces el entrevistador le contesta, es que los titulares no tienen contexto. Cierto. Fíjate, tío, yo lo leí, digo, fíjate. Cierto. Es verdad. Y es que además, yo estoy ahora muy sufriendo eso mucho, porque cuando eres periodista, uno de tus trabajos es buscar un buen titular al final. Es que yo ahora lo vivo mucho con YouTube, porque hago clips de los vídeos, y en los clips de los vídeos, pongo titulares que yo entiendo que te van a llevar a... Yo lo que tengo que buscar, el trabajo de quien titula, es que tú tengas interés en verlo. Entonces tengo que buscar algo que yo diga, no, esto es exactamente fiel... No, tengo que poner un titular que te empuje a... Quiero ver qué es esto, de qué va esto. Y entonces yo, en los titulares que pongo en los clips, elijo frases que te van a llevar a entrar. Y están constantemente diciéndome, es que es clickbait. Mi peor error, un negro. Lo podéis decir así. No, pero sería, por ejemplo, el momento en el que peor lo pasó Rodrigo. El otro día estuvo aquí una filósofa especializada en mente animal, y hay un momento en el que literalmente dice... Porque ella escribió un libro que se llama, muy recomendable, La zarigüeya de Schrödinger, donde indaga en si los animales entienden la muerte, entienden el concepto de muerte, saben lo que es que otro, alguien de su especie esté muerto, o tienen conciencia de que ellos se pueden morir. Y el trabajo consiste en eso. Y en un momento dado dice, no hagáis nunca esto, porque yo lo he hecho, no busquéis en Google putrefacción, en Google imágenes. Y entonces yo, el titular que pongo es, no busquéis esto en Google imágenes jamás. Para que entres y veas qué es. Pues ya hay un pavo ahí diciendo, no, es que hay clickbait. ¿Pero qué cojones clickbait? Estoy oído que no. Claro, si es que ella dice literalmente, tú entras en el vídeo, y ella dice, nada más empezar el vídeo, literalmente, no busquéis nunca esto en Google putrefacción. Bueno, pero a mí eso me parece honesto. Tú le estás poniendo un capote, por decirlo así, al público, y en plan, oye, esto es mi escaparate, es lo que tengo. Otra cosa, es cuando tú usas un titular, o un clip, o das a entender, a modo de primera impresión, algo que tú realmente sabes que no tiene ese sentido. A mí eso es lo que me fastidia, sabes, que me saquen titulares cuando no dices que no va por ahí, ni la conversación fue por ahí, ni eso fue por ahí, y acabas de sacar aquí dos conectores para que te quede mejor y que te quede más tal, pero es que ni te está dicho así. Si vas al vídeo, no está dicho así. Entonces hay veces que, hombre, nunca me ha pasado nada grave, pero... Que a veces... Y creo que no han sido malintencionados en plan a buscarte las cosquillas, que te quieren buscar las cosquillas, pues aún peor. Pero a mí tampoco... A ver, yo como he sido periodista, joder, también me mola, sabes, yo no quiero venir... Yo sí... Aparte, esto ya es otra cosa, ya nos entrevistas, una charla, es otra... Es terapia, es un poco todo, es esa... Pero yo no quiero ir ante un compañero que está haciendo su curro y ya ir con la coraza para ver si yo si quiero no tengo ningún titular. Te digo en plan, ¿y qué tal con tus compañeras? Fantásticamente bien. Y ya está, te limpian tres minutos y ya está. Y este tío es un capullo que no tiene un titular. Vale, de acuerdo, pero si me la haces, yo también lo sé hacer, ¿sabes? Si me quiero cerrar en banda, te cierro y te cierro el grifo, pero no me parece un poco honesto y no creo que sea mi posición. Pero hombre, un poquito de... de por favor, que decía el otro, No, bueno, es que directamente también hay gente que lees el titular y dices, eso es directamente mentira. Hay titulares que luego lees la entrevista y dices, pero si no dice eso en ningún momento, ya en la propia entrevista. No hace falta que la persona salga y te lo reconozca o te lo niegue, sino que en la propia entrevista dices, pero si esta persona no está diciendo eso. Objetivo cumplido, kilicaste, es lo que querían. Claro, pero vamos, y te hablo incluso en prensa escrita, pero una cosa muy interesante respecto a este podcast es que cuando alguien viene y hace eso, cerrarse en banda o viene con el freno echado, la audiencia lo detecta y es peor para la persona. O sea, es peor para la persona. Porque ha pasado alguna... Muy poco, ¿eh? Es que quien viene aquí normalmente sabe, como tú, sabes a lo que vienes. No tiene sentido que vengas a este podcast y te pongas aquí como... Aparte de que yo no soy... O sea, no soy un periodista de estos que van a ponerte contra las cuerdas y a ver qué saco... A ver qué saco de ti. O sea, esto es... Pues es... Buen rollo, que haya conexión y ya está. La vida misma. Te iba a contar, te dije que te iba a contar lo de un casting que yo creo que no... No es un casting exactamente, pero es algo que no he contado nunca. Que... Que en una ocasión me iban a hacer una entrevista para entrar en Radio Coruña. En la cadena... Estaba muy necesitado de trabajo, no tenía nada y tenía esa oportunidad. Estamos hablando de un momento de juventud, con veintipocos años, recién licenciado. Pero es que el día antes era San Pedro de Corcubio. ¡Ostras! Y es una fiesta de estas en el Campeiro, ¿sabes? Sí, no, sí. Ya sé, en Portugal ya sé cómo acabó esa fiesta, ya me imagino. Me vinieron a buscar mis padres. O sea, apareció entre una verbena con la orquesta trébol cantando allí, con la orquesta luces y colores y aparece por allí, no sé si era mi padre o mi madre y yo con una merienda, ¡qué flipas! Yo con una merluza y me cogieron por banda, me armaron un pollo en el camino de vuelta a casa, pero un pollo espectacular y al día siguiente me llevaban ellos a la entrevista a Coruña. Entonces me despertó mi madre a las pocas horas de haberme recogido con un zumo, con una pastilla de ibuprofeno, la pobre mujer, todo lo que conocía que podía ayudar con la resaca y eso, porque ellos eran los primeros que querían por favor, que esto salga. Y efectivamente, bueno, tú esto lo sabes, da igual lo que hagas al día siguiente de agarrarte una melopea, hueles a alcohol, da igual lo que hagas. Y en un estudio de radio mucho peor. Hueles a alcohol, da igual, te das tres duchas, no sé por qué pasa eso. No hay nada que hacer. No se puede arreglar. Como ya has tomado el licor café, ya toda la semana, olvídate. Entonces yo fui allí atontado completamente, apestando, y sorprendentemente no me cogieron. Con todo pronóstico. No, no, no. Esto fue con... Ya da igual, ¿verdad? Estas alturas... Bueno, me estás todo el partido. Es que sigue, creo que es la directora de informativos en Radio Coruña, Consuelo Bautista. Le mando un saludo. Consuelo soy yo al que le hiciste la entrevista de trabajo aquella vez que no salió. Y esto, mis padres aún a día de hoy me torturan con eso, ¿eh? Mis padres me torturan con cosas del pasado que es como, vale, joder, tenía 22 años. Tenía 23 años. Tenías tu derecho a equivocarme también. No, es que cuando te regalamos aquel monopatín y no lo cogiste nunca y tal, madre, tenía 14 años. ¿Cómo puedes estar echándome en cara que tengo casi 40 que con 14 no cogía el monopatín que me regalaste? Ahí viene todo, tío. Miramos al pasado, miramos al futuro y nos quedamos donde estamos. Sí, sí, es cierto, ¿eh? ¿Tú alguna vez fuiste a currar después de una...? Es cierto, ya sabes, hay que decir por ahí, ¿eh? Una vez de prácticas, esas primeras prácticas, no estaba en Teovega, eran mis prácticas de verano y era en una radio local, en una cadena nacional en Ourense. Y yo quería, yo tenía claro que donde quería trabajar era en Teovega, pero las primeras prácticas, luego del verano de segundo de bachiller, que llevábamos todos los colegas sin vernos, porque la verdad, uno estaba en Ourense, yo estaba en Santiago, dos en Salamanca y otro en Madrid, en nuestro grupo íntimo de Ourense. Dijimos, oye, tío, nos vamos a juntar en verano, pero ¿cuándo venís a Ourense? A ver, yo intento coger las prácticas allí para estar más tiempo, uno venía, entonces, bueno, un poco el verano en comandita, porque ya toda la adolescencia la vivimos juntos y era como nuestro verano de mayores, ya con coche y tal, entonces, bueno, nos parecía estar ahí juntos. Y yo dije, ah, yo voy para Ourense, las prácticas, las que me salgan, me da igual de donde sea, si puede ser radio, tele, lo que haya por ahí, tele no había, había radio y tal, me da igual, alguna de estas radios, venga, me voy para allí. Curré como un capitán, la verdad, fantásticamente bien y todos los días guay con el jefe que tenía, Juan Maceira es un crack, aprendí muchísimo y guay. Y la última semana, el penúltimo día, Juan ya estaba de vacaciones, se quedó, se quedó la segunda de Juan, que se había quedado en plan como un par de días antes y con Juan, la verdad, yo siempre abrí el informativo, era como su redactor, estábamos varios de prácticas y yo era el que, la noticia del día, siempre me tocaba a mí, habría, habría él que era el que, era el que dirigía y era el que presentaba, pero a mí siempre me daba como los platos fuertecillos, las ruedas de prensa y tal. Y claro, ya, imagínate, ya llevas en plan dos meses en este oficio, ya dices en plan, ojo, ahora me pusieron en el banquillo y en vez de hacer la, la primera, ojo, hago en plan aquí cosas del final, del medio, dije en plan, y las convocatorias, pues en esa semana como me estaban bajando. Y teníamos una cena, yo creo que era el penúltimo día de curro. Teníamos una cena los colegas, no sé qué, celebrábamos un cumpleaños de alguno. Celebrábamos un cumpleaños y decían, oye, yo tengo que ir al día siguiente y tal, que aparte luego tengo que hacer las necrológicas por la tarde, puedo liar mucho. Las necrológicas. Hacíamos necrológicas. Yo también. Yo también. Yo decía, rola de dices en caridad por el alma. Con la música de Fandone. Sí, sí, sí. Le había hecho también una muy buena, ahora no me acuerdo ya, pero había metido una música muy coñero un día dentro de las necrológicas, no me acuerdo. Eso no te puedo contar bien porque no me acuerdo. Bueno, el caso, que al acabar la cena, Ourense, licor café, es patrimonio de la humanidad, es como las burgas y el santo cristo. Entonces, bueno, pues tomamos un poco de licor café, de exquisito licor. Y yo me fui para casa, bien, tranquilamente, a las tres de la mañana o así. Igual me levantaba a las, no sé, ocho y media, nueve, o sea, ya iba como le hice para trabajar. Pero es lo que tú decías, nunca había estado en un estudio de radio luego de tomar cuatro o cinco chupitos de licor café porque por poco que tomes eso se te queda aquí en el paladar, en la lengua y todo eso. Entonces, cuando me levanté ya por la mañana, aparte, mis padres habían ido de vacaciones ese día y cuando bajo a currar, claro, ya me noto y digo, hostia, tengo la boca, tío, que me noto, que bueno, licor café por todos lados, yo lavándome los dientes, ahí por, yo podía llegar a tiempo al curro. Y dije, mira, voy a llegar diez minutos tarde, me voy a quedar enjuagando aquí, cepillándome la lengua, tía, ese día al día siguiente compré un raspador lingual para que no me pasase nunca más en la vida. Y dijo, a ver que estoy, o sea, estoy bien para currar, estoy para hacer todo lo que podría hacer, ¿vale? Que es como si un día hubiese dormido un poco menos, como tuve otros días de ir currar enfermo, con gripe o lo que sea, pero lo que no me molaba es lo que tú decías, tío, es que voy oliendo el licor café. Y vale, durante el día llego allí en plan, ay, bajo, bajo la rueda de prensa, bajo tal, aún te escaqueas, pero cuando te metes en el estudio como estábamos tú y yo aquí, tú sabes si he tomado dos botellas de vino y me he fumado un paquete y he tomado ocho chubitos del licor café, lo sabes. Y claro, ese fue el penúltimo día. Y dije, tenéis que perdonar, que tengo algo ahí en el estómago que no me está sentando bien. Yo intentaba salir del estudio cada poco, pero nada, me había encalado. Pero no te estaba afectando, ¿no? O sea, intelectualmente estabas fino y... Sí, hombre, había dormido un poco menos, pero hoy he dormido cuatro horas, ayer he dormido otras cuatro horas, en Benidorm no he dormido más de cuatro horas y no estaba más fino ese día de lo que he estado antes de ayer cuando he hecho el programa en directo de dos horas y pico de directo en todos contra uno. Pero sí que me noté que era más la vergüenza, ¿sabes? De decir en plan, joder tío, sabes que estás aquí en prácticas, vale, aquí no te vas a quedar en principio, vale, pero nunca fui de la política para que me quedé en el convento y me voy dentro. Pero entre que la otra no me estaba valorando demasiado y dije en plan, tío, me quedan dos días, estoy con mis colegas, hoy parece que nos lo vamos a pasar bien, venga, me quedo un poco más, tal, y me voy un poco más tarde. Pero me fastidaba mucho lo del licor, tío, el aliento en el estudio de radio era... Yo lo notaba, digo, es que me está oliendo a mí, ¿sabes? Imagínate, estos están aquí, llevan aquí 10 minutos, sí, sí. ¿Tú sabes que en un programa del como que no de la radio galega me tuvo que cortar Carlos Tresandí porque me agarré una merienda con licor café también antes. No, no te creo, sí. En una gala de fin de año. En una gala de fin de año. Me tuvo que recortar, ¿eh? Tremendo, tío. Por edición, pasaste por censura. Sí, 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 porque fue... O sea, ni siquiera estaba gracioso. Estaba mal. Modo faltón ya. No, no estaba gracioso, estaba mal. O sea, era una persona que se le veía que estaba mal y lo pasé fatal durante una semana. Ahora me lo tomo un poco... Te lo tomas, mejor dicho. Sí, ahora me lo tomo un poco a cachondeo, pero lo pasé mal fatal. No, a ver, alcohol y curro, errores de juventud, pues todos pudimos tener y, oye, ir un día sin descansar o lo que sea, pues vas. Pero yo, por ejemplo, ahora al acabar, pues me he tomado una cerveza o yo he tenido una comida de trabajo y me he tomado media botella de vino, dormido una siesta y he venido para aquí, no hay fallo. Pero si voy a currar, si estuviésemos ahora mismo quedando para tomar un café y para ir a hacer una entrevista o para grabar, no me gusta beber nada de alcohol, pero por imagen. O sea, si yo estoy con una persona a la que voy a entrevistar o con un cámara que voy a grabar a alguien, no me mola antes de... Que yo sé que podemos pedir dos cañas y hacer igualmente el curro, pero si... ¿Sabes? Estoy abriendo ya una puerta. Al acabar, no me importa tomarme 14 cañas, si quieres, cuando caemos el curro, lo que haga falta y nos vamos a casa a las 8 de la mañana si quieres y si estamos cómodos uno con el otro aquí charlando. Pero justo antes de, ¿sabes? O en las comidas previas a grabación, que mira que hay gente que... ¡Guau! Pues una cerveza o una copa de vino que no te afecta en nada a la hora de trabajar, ¿sabes? Para el curro que mucha gente hace. Pero a mí, aunque no me afecta realmente, pero psicológicamente es como que... Hostia, no estoy haciendo bien de todo, ¿sabes? Y no estoy dando la imagen que debería dar, ¿sabes? No quiero que nadie diga en plan, joder, pues y este... Y sabes cómo va esto. Yo también tomando una cerveza y digo, este, cada vez que viene aquí a comer antes de grabar, se pimpla 6 cervezas, tal... Porque eso pasa. Ya. Entonces, y como reglas y también para el equipo, yo si un compañero se pide una cerveza no le digo nada, es que a uno sabe lo que tiene que hacer, pero me mola como, ¿sabes? Como un mecanismo mío de autocontrol, en plan, en el que estamos currando, ¿sabes? Al acabar, tómate tres si quieres, pero no tomes ninguna. No sé. El otro día leía la entrevista de Javois a Vargas Llosa, muy interesante, súper recomendable, y la entrevista empieza con Javois diciendo que él se puso una copa de vino y que entonces Vargas Llosa se animó y dijo, ah, pues yo quiero también vino. O sea, ahí le sirvió para... Si lo haces como estrategia, para, eso ya vale como instrumento de trabajo, Eso está bien, eso está bien. Claro, pero bueno, tú ahí lo que estás diciendo es que es un poco en el producto y yo sé que si... O sea, no tiene por qué pasar, pero también como autoexigencia hacia mí, ¿sabes? En plan, no quiero relajarme, en el sentido de, estás currando, estás antes de currar. Si voy a trabajar a las nueve de la mañana y estoy a las doce de la noche cenando contigo por tomar un chupito y irme a la cama, no me va a pasar nada, tomarme una copa, me refiero, no soy ahora, Dios mío, cuando salgo por ahí me tomo mis cosas con mis amigos como cualquier chico de treinta y pico años, no hay más. Pero sí que cuando estás antes, ¿sabes? La comida de mediodía antes del ensayo o tal, son pequeños tips que me gusta mantener, llámale rituales como los de Nadal, llámale como, no sé, favorecer la imagen, pero tampoco me mola porque bueno, luego todo el mundo sabemos historias de en plan, sí, estos fueron a grabar tal y uno pidió una cerveza, otro pidió un vino, otro pidió, le probó las gotas al paisano que era muy majo, no sé qué, no sé cuánto y al final no había un plano a foco y no sé, eso me mola mantenerlo ahí a raya. A mí nunca me preocupó mucho lo de que la gente pueda decir, ¿sabes? Que alguien diga, pues Alex viene y se pone ahí a beber cero. Me puedo preocupar en caso de creer que puede perjudicarme a la hora de encontrar curro o algo así, pero lo que digan y es curioso, siendo yo una persona así como soy que no, pero eso no me afecta, nunca pienso que pueden estar diciendo de mí o, ¿sabes? No, a ver, tampoco es que me preocupe y no me preocupa al mismo tiempo, pero como lo tengo como, no sé, creo que si hago eso, igual es una tontería mía, pero como que me siento mejor profesional, como que me siento más a gusto conmigo mismo y creo que estoy implementando una dinámica más positiva para el trabajo que decir antes de la grabación oye, unos chupitos. Ya. Yo prefiero al acabar la grabación decir en plan eh, ponos aquí unas reacciones, dos cañas y al acabar dos copas y ponemos el licor, lo que haga falta, ¿sabes? O venga, fin de grabación, salió un programa de maravilla currasteis como jabatos, champán para todos, venga, lo que haga falta, no me importa. Pero en el paso, en el previo a, ¿sabes? Al acabar lo que queráis, a tope, pero antes de, no sé, es como, ¿sabes? Antes de salir ahí que me gusta mantener y algún otro por ahí. ¿Y por qué has dormido cuatro horas estos días? Buah, llevo la, a nivel de curro las últimas semanas han sido muy, muy intensas. Se han juntado muchas producciones, se ha juntado el final de la temporada del cazador con el inicio de todos contra uno con el Benidorm Fest. Entonces, el otro día hice los cálculos. Yo en doce días, doce días seguidos, eh, he descansado dos domingos y un sábado en ese periodo de doce días, o sea, libré los domingos, un sábado lo trabajé, otro no, otro me tocó descansar. Y en esos doce días he hecho treinta y tres cazadores, he hecho el todos contra uno, eh, la jornada de, de ensayo y directo. He hecho la rueda de prensa del Benidorm Fest por la mañana, que a la tarde me fui a dormir porque estaba enfermo, agripado, perdido. He hecho la rueda de prensa de todos contra uno a la tarde ensayos y he hecho otra jornada de ensayos. O sea, más o menos se salió un trabajo como para cuatro semanas, bien, y lo hemos hecho en dos y media y luego a mayores Benidorm. Entonces, a veces que, pero también el trabajo no te deja parar, ¿sabes? Entonces estás como, ¿sabes? Como con los partidos estos de la NBA de back to back que juegan cada dos días uno pim, pam, pam, pues como un back to back eterno. Entonces, estoy convencido de Warren Pan en quince días o así una semana a pegar un gripazo que me voy a quedar en cama cuatro o cinco días, fijo. Pero sí, le tuve que sacar muchas horas al sueño y yo soy muy dormilón porque si no, no me daba para preparar el trabajo del día siguiente, no te da. Pero ¿por qué? ¿A qué hora te duermes? ¿Por qué te queda tan poca noche? ¿Sabes? Mira, a mí, yo soy nocturno. Eres búho. Me cuesta madrugar. Yo nunca voy a hacer una maleta por la mañana para irme de viaje porque lo pierdo todo. Yo tengo que dejarlo todo hecho por la noche y aparte me gusta la noche en el sentido de, yo por ejemplo cuando estoy en casa y son las once llego casi, igual no tengo nada que hacer o son las dieci y media y ya estoy casi cenando. Pero no noto que es mi momento, noto que está aquí el maldito teléfono, esta maldita droga y en cualquier momento se va a encender alguien y va a haber pues alguien que te comenta o alguien que te llama o alguien que no sé qué. Pero sé que a la una de las mañanas si suena el teléfono es porque algo ha pasado grave y alguien te llama por una movida, ¿sabes? Hay un colega que también que estuvo tomando una caña antes de trabajar. Pero en principio nadie te va a llamar y es como el momento que realmente para ti, para ti o para con quien estás. Entonces yo por ejemplo para estudiar, para preparar, para escribir, para pensar un dosier, un programa o como, no sé, para trabajar en mis movidas prefiero, y soy mucho más productivo, de una de la mañana a cinco de la mañana que de nueve de la mañana a una. Mucho más. Pero porque me siento más centrado. Sé que a las diez de la mañana pueden pasar mis movidas, mis historias, que un whatsapp, que tal, que no sé qué, que un acto, que tal, que el otro, que te llama, que el de la moto. A las dos de la mañana estás tú solo. Y te pones un poquito de música, no sé qué, y haces ahí tus movidas. No sé, como que me siento más tranquilo. Y esa tranquilidad me ayuda a centrarme más en lo que tengo que hacer. Por eso no soy más nocturno. ¿Y qué haces a esas horas? Eso que dices de estoy más enfocado. ¿Te pones a repasar, a estudiar lo que tienes que hacer o escribes o pintas? Te cuento mis últimas 48 horas. Yo salí de Coruña a las doce del mediodía, me parece. Sí, el embarque a las doce menos cuarto. Doce, doce y algo así en el vuelo. Yo llegué aquí a la una menos veinte. A las dos y poco estaba en plató. Comí, tuve una lectura de guión, ensayos, que en plató fácil estuve, aunque no está todo el rato ensayando, pero estuve mucho tiempo en plató. Igual cuatro horas y pico en plató. Al acabar subí CENÉ, veinte minutos para repasar en plan cuatro detalles, te cambias y volví a bajar. El programa empezó a las once en punto. Duró dos horas y veinte, me parece. Que baila una y algo, una y veinte. Entre que te desmaquillas, te cambias, hablas con el equipo, no sales el plató antes, de las dos y cuarto de la mañana. Llegué al hotel a las tres. A las tres es a la hora a la que suben el, por lo menos el Benidorm Fest, lo subían a las tres de la mañana, que yo me esperaba a las tres para vermelo. Y me vi el programa ayer entero, otras dos horas. Entonces yo ayer me acosté, cinco y veinte y pico, ya fue cuando apagué todo. Yo antes de las seis menos veinte no me dormí. Y a las nueve y media tenía un taxi en la puerta para hacer una sesión de fotos por la mañana. Menos que había maquillador ahí, algún milagro haría. Luego tuve una comida de trabajo con un compañero, al acabar me fui para el hotel, dejé la bolsa y me vine para aquí. Por eso dormí tampoco. ¿Y cómo te relajas? Dices, este momento es para mí. ¿Qué haces? ¿Te pones música? Cuando estoy en casa, sí, a ver, me gusta, bueno, lo que hacemos un poco todos, ¿no? Quedar con tus colegas en los bares de siempre, en los restaurantes de siempre para contar las anécdotas de siempre. A mí me gusta contar las anécdotas y ya hemos quedado quince años o ocho años y encontrar siempre las mismas. ¿Cómo hago también con la música? Un poco. Y ahora que tienes todo más, o con las películas, te pones a ver a veces muchos catálogos y dices en plan, jo, pero esta como sé que me va a gustar. Esta tiene buena pinta, pero es que esta ya me gustó, ¿sabes? La vi hace seis años y ya no me acuerdo de nada. Pues tiene un nombre en inglés, eso ahora no me sale el nombre, no, que volvemos a lo que nos ha gustado ahí donde fuimos felices. Dices, Sabina, que no tenemos que volver, pues a mí me gusta volver a donde he sido feliz. Y me pasa mucho eso. Y luego cuando estoy en casa, pues sí, un poquito de música, me pongo allí una velita así, un poco así chilling y si tengo algo que estuviera que trabajar, pues me lo voy allí. Agarro un poco la guitarra diez minutos, que eso también me hace... Sobre todo me ayuda mucho cocinar también, también me ayuda mucho como para evadirme de todo porque me obliga, esto me lo dijo un día Robert, digo, joder, es Roberto Vilar. Sí. Hacer cosas que te exijan... Enfocarte. Justo. Dibujar. Atención total. Yo dibujando soy malísimo, soy horrible. No valgo para eso. Me da vergüenza a mí mismo. Estaba una casita, es una vergüenza. Pero es cierto, porque a veces te das cuenta que estás muchas veces pensando ya en lo que ha pasado, tanto en lo bueno como en lo malo y programando a medio plazo, que yo también soy mucho de eso, de estar con el retrovisor por un lado y proyectando más seis, ocho meses vista, porque bueno, que a mí es bueno para otras cosas, pero a veces te impide pues tomar ese tiempo de pausa y de respirar que necesitas ahora. Y por ejemplo, en la cocina te pasa, porque estás ahí cortando la zanahoria para luego hacer el caldo, para luego no sé qué, meter el rap o hacer tu movido, tu tortilla, pues aunque tengas música de fondo y tal, estás ahí centrado. Y a mí eso sí que me, durante esa hora y media y tal, sí que desconecto un poquito. Eso me viene bien. Bueno, realmente de ahí viene el éxito de los mandalas. El éxito este de los mandalas para colorear, el mandala es lo de menos. O sea, te podrían poner un dinosaurio. Lo que pasa es que el mandala parece más adulto, ¿no? Pero realmente, eso que te suelen recomendar para el estrés, los mandalas son muy buenos, es simplemente porque es una actividad en la que enfocarse, ya sea colorear un mandala o lo que tú estás diciendo o cocinar, que eso es muy común. La gente que dice, para mí el mayor placer, el mejor momento del día es cuando me pongo a cocinar con una copa de vino, que ya me gustaría. Yo no quisiera el tópico de la copa de vino, que a veces es una copa de vino, a veces no es nada, pero sí, sí. ¿Y eres bueno cocinando? No, a ver, tengo mis cositas ahí que más o menos me defiendo, pero tampoco... Yo soy más de cocina de supervivencia, de igual algún día me apetece cocinar mucho, pero pocas veces. O sea, si tengo que cocinar todos los días, ya me rayaría. Igual cocino un día, cocino para dos o tres días. El batch cooking, ese que le llaman, ¿no? Algo así. Sí, yo soy más de hacer un... Si compro un pescado, por ejemplo, eso me vale para bastante. De hecho, tengo unas cabezas, tengo una cabeza de rape en el congelador. El otro día, muy bien de precio, tenía muy buena pinta, me lo recomiendo la pescadera. Y yo lo que hago siempre, por ejemplo, en el caso del rape, que fue el último que compré, la piel y la cabeza la pido que me la ponga aparte para congelar o para hacer un caldo y luego cojo los lomitos, los lomos los hago al horno. Fácil, o sea, un poco de pimiento, un poco de sal, un poco de nada, tenerlos al punto y poco más. Y luego, mientras voy preparando el horno y voy calentando, pico ya las verduras para hacer un caldo con la espina del rape, con la cabeza y con la piel. A veces, algunas veces aproveché el hígado, pero el hígado, para el trabajo que me dan, no me gusta tanto el hígado del rape. Sí, sí, muy pitimini, muy tal, pero a mí no me sale bien. O sea, echarle... Muy bien. Desechas el hígado, vale. Eso ya digo, eso quédate lo patita, el resto sí que lo aprovecho todo. Entonces, con eso ya hago un caldo. Ese caldo, mientras voy haciendo las patatas, por cierto, claro, lo hago con las patatas, primero meto las patatas para que se vayan haciendo, luego ya voy metiendo el rape, el caldo ya se va quedando ahí, cuando ya me como todo el rape y las patatas, ese caldo lo meto en el congelador, o si lo quiero dejar para cenar al día siguiente o ese mismo día, lo dejo en la nevera y ya tengo, imagínate, pues dejo un poco de caldo para la cena si quiero, un poco de sopa, igual guardo otro litro y medio de caldo en la nevera que me deja para el día siguiente para hacer un arroz con otra cosa que haya comprado, entonces, bueno, pero tampoco soy de los que hacen en plan el arroz con tal, con mil cosas, no, me gusta así hacer un par de platitos, las ratas también no se me dan mal ahí, ¿y cuidas mucho lo que comes? Ahora mismo, es que en el último mes, si te digo que sí, te engaño, porque tampoco, no he tenido mucho tiempo de cocinar para mí mismo, sí, sí, hombre, así que intento, me la mide lo posible, a ver, tampoco tengo los hábitos más saludables del mundo, pero, pero sí que si llevo en plan dos días y no veo algo en el frutero, digo en plan, hombre, una frutita, por lo menos para tenerla aquí, para coger confianza, y luego si tengo una manzana me la acabo comiendo, pero sí, una pieza de fruta intento comprar por la, zumo de naranja cuando estoy en casa siempre me lo hago, que el café me gusta mucho y no es tan malo, que tiene muy mala fama el café y me lo dijo a mí Juanate, el cardiólogo en su día, bueno, el jefe de cardiología de Santiago, que es uno de los más reputados de toda España, que tiene una fama infundada, pero que el café, que es bueno para el corazón, ahora no sé decir la explicación científica, pero que tiene, son típicos alimentos que tienen como mala fama y no es más como parece. Que es cardioprotector el café. Me gusta el término, creo que puede funcionar. Algo así. Sí, sí, puede ser. Sí, yo también juraría porque muchas veces el que compramos, claro, pero creo que también neuroprotector, como que te protege de ciertas enfermedades neurodegenerativas, esto cogidito con pinzas, pero... Si encima de eso te da el punch ahí de cafeína, que yo realmente es lo que... Bueno, y que me gusta también, si coges un buen café así, algo rico así y tal... El zumo de naranja ahora está demonizadísimo, lo sabes. tienes que tomar la naranja entera, no puede ser... No me gusta. En zumo, se pierde propiedades, la fibra de la fruta, es todo azúcar. Eso es lo que se dice ahora. Yo soy un gran defensor del zumo de naranja. Yo no tiraré piedras con el tejado de nadie, pero como diría Alejandro Sanz, os lo agradezco, pero no. Mira, yo no como uvas en fin de año porque me da grima el morder la uva. Venga, hombre, me da grima. Ahora sí me dices en plan, si comes 10 uvas, se salva la humanidad. Pues de los ovnis, pues me como 10 uvas, no pasa nada. Y si me das 10 euros, pues también me como las 10 uvas, no pasa nada. Pero no me gusta, me produce como grima el morder la uva y me pasa lo mismo con la naranja o con la mandarina. Me gusta mucho el sabor del naranja y de la mandarina, por ejemplo, pero no me gusta el tacto. O sea, que solo puedes comerlo en zumo. Las uvas, la naranja, la mandarina. Sí, el zumo de uva me gusta mucho, le llamamos vino en casa, el zumo de naranja también, ya me lo hago yo. Qué curioso. Y si en zumo, sí, sé que es mejor, la pulpa, todo lo que quieras, la piel de la fruta, pero así yo me gusta pelarla también. ¿Y qué es lo que te comes en noche vieja? O sea, en fin de año, la casitos. Adivínalo, no. Ahora mi hermana también me copió desde hace unos años y también se apunta a la moda. A mí me gusta el pan. En Galicia, por suerte, tenemos muy buen pan. En muchas zonas de España hay muy buen pan, pero en Galicia yo creo que especialmente. Entonces yo cojo miga de boya y hago como unas bolitas, unas pelotitas, me hago mis 12 pelotitas y me como una pelotita con cada campanada y mi hermana igual. ¿Una pelotita de pan? Sí. Pero tu hermana también tiene problemas con las uvas. Yo creo que tiene vicio. O sea, se apuntó a la moda del hermano y tal, ¿sabes? Y le fue guay porque primero eran sin pelada, sin no sé qué, sin la semilla y luego ya cuando vio que yo estaba como, pues yo también quiero de eso. Y ya lo tenemos así como tradición. Pero a ver, si esto fue inventado por uno no sé si era delicante un año que hubo excedente, me refiero, no sé dónde era, que me perdona la gente, pero creo que eran de aquí. Pues creo que tampoco comer el pan no tiene que dar más suerte ni menos suerte. Llega a uno en su uvasca o lo que era. El pan me va bien, me gusta. ¿Tu hermana es mayor que tú? No, menor, tiene siete años y medio menos que yo. Siete años y medio, estamos hablando de... Tú tienes mi edad, eres del 85. 87 y ella es del 95. Sinvergüenza. Sí, sí. Me conservo mal, pero sí. ¿Y ella qué hace? Ella trabaja, trabaja en una clínica llevando el tema comercial y cuentas, gestión. Joder, se me acaba de ir lo que te quería decir. Ah, sí, si te dicen que entres en Masterchef. En principio prefiero cocinar para mis amigos y para mí tengo mucho lío ahora mismo, ¿no? Sí. No sé, aparte, Masterchef ya tiene tres cocineros presentadores y si fuera para presentarlo, bueno, yo ahí escucho. Pero ahora mismo meterme, no sé, o sea, nunca se puede decir que está bueno beberé, pero ahora mismo sí. Un programa de cocina. Sí. O hacer un programa de cocina, tú. A mí cocinar. Cocina con Rodrigo. A mí cocinar un día con los hermanos Torres, me fliparía, ¿sabes? Por estar al lado de gente que tiene talento en lo que hace y poder aprender de ellos. Me encantaría, vamos. ¿Y eres foodie? ¿Qué entiendes tú por foodie? Igual lo que entiendo yo por foodie está mal, ¿eh? Pero que sabes de... Que vas a restaurantes, te gusta probar, que eres... No sé si es una forma modernocha de llamarle un gourmet, ¿no? ¿O qué? O sea, sí, me gusta ir de restaurantes, me gusta... Pero a veces es lo que decíamos antes, me gusta ir a restaurantes buenos, evidentemente, pero también me gusta ir a comer a la parrillada y comer el churrasco de toda la vida. O sea, me gusta un poco de todo, o sea, pero sí que disfruto, pero sobre todo disfrutas de la compañía. Yo creo que la comida, especialmente, incluso en Galicia yo creo que más que en el resto de España, al mismo nivel, pero de la mitad para arriba, que el acto de comer es algo más. Yo las mesas que veo en casas de amigos de mis padres cuando son tres en casa y dicen en plan ¿por qué hay una mesa para 28 personas? Si son tres en casa, si es un matrimonio y una niña, 28, cuando se juntan aquí. Pero el día de la fiesta se juntan y cuando vamos por ahí afuera hay mesas grandes en muchos sitios, pero yo no veo tantos arcones, congeladores y tantas mesas, tantas dimensiones como he visto en Galicia. Igual es una percepción mía que yo tengo y es de los pocos sitios en los que, esto me lo decía Susy Iglesias que fue director de la tele, que en Galicia es de los pocos sitios en los que cuando estamos comiendo seguimos hablando de comida, de la comida que vamos a comer, de las sobras de la noche y mañana donde se come y que no es algo tan habitual, decía él fuera. Entonces yo creo que sí, es como un acto social que es lo guay. ¿Y tienes un restaurante favorito? Buah, tengo muchos, joa. Tengo mogollón, mogollón. O sea, tengo un chisón donde comí muy, muy bien. Pero si te dicen, te van a ejecutar y te dicen la última cena, ¿dónde te la comerías? ¿La última cena? Ostras, tío, pues mira, si me dicen la última cena, pues igual no me haría ningún restaurante estrella Michelin. Igual sí, mira, he ido al de los Torres, por ejemplo, el año pasado. He ido, la verdad, y una experiencia muy grata, yo qué sé, en Santiago, en Casa Marcelo también está muy bien. Bueno, ahora te cuento. Ha sido allí. Ahora te cuento. Abrimos un melón importante. Pero yo me iría al bar Antonio, al de Pili, al de toda la vida, un bar de toda la vida, con mesas que tienen más años que una playa, con la barra de siempre, con el matrimonio que tiene toda la vida, del vino en taza, pero que hace un cocido Pili. No se lo hace cualquiera, o sea, si no te conocen, no te voy a coger el teléfono, yo te lo digo ahora, no te voy a reservar, pero que es una carácter. Es que es la cocina que yo recuerdo, como el cocido que hacía mi abuela en su día, que sabe a casa. O sea, te tomarías un cocido de Pili. Si tengo que ir al restaurante, sí, le diría que a Pili me hiciese un cocido, le diría que juntase a más gente. Júntame 30, porque un cocido para uno no sabe igual que para 30. Si me voy a morir mañana, pues hombre, por lo menos, hagamos ahí una chuntanza ahí buena con 30 personas. Joder, pues lo que me estaba acordando es que en una ocasión estaba tomándome algo con una amiga en un bar, en una terraza cerca del Obradoiro y queríamos buscar un sitio para cenar. O sea, era un poco cita. Tenía toda la pinta, pero no quería decir nada. Y yo, entonces le preguntamos al camarero de este sitio en el que estábamos tomando algo y nos dice, hombre, ahí está Casa Marcelo que se cena muy bien, pero bueno, no sé, hoy hay mucha gente, igual no encontráis ningún sitio por aquí. él dio varios nombres de sitios, pero sí que era un día que había mucha gente y bueno, de todas formas, el que más cerca teníamos era este tal Casa Marcelo, pasamos por delante y digo, vamos a preguntar aquí, ¿no? Porque yo qué sé, imagínate que por lo que sea tenemos sitio. Y entramos y resulta que efectivamente parece que había habido una cancelación y que entonces teníamos una mesa. Entré, me encontré, por cierto, a Carlos Verdugo. Un saludo también a Carlos Verdugo, hay un name dropping en este, estamos lanzando aquí nombres. Y me lo encontré en Casa Marcelo, me fui a la barra donde nos indicaron y bueno, una forma muy original, ¿no? De cenar, te preguntan, dinos más o menos lo que te guste, lo que no y te traemos nosotros. No hay carta y te traes que le da la gana, básicamente. Y te digo, bueno, mira qué divertido. Entonces yo lo hago, pero yo te recuerdo y estaba tomando algo y dije, vamos a cenar por aquí donde podamos, para seguir la noche, pues cenamos en cualquier lado. Unas raciones. Eso, unas raciones. Tú vas a unas raciones. Y digo, vamos, aquí nos ponen unas raciones. No tienen huevos rotos, pero mira, seguro que traen cosas bien. Y nos traen, claro, y yo queriendo causar buena impresión con esta chica y estupendo, todo maravilloso, que te parece bueno, bien, y entonces llega un momento en que se acaba la cena y le digo al camarero, bueno, pues cuando puedas nos traen la cuenta, por favor, me llega con la cuenta 200 pavos o algo así. O sea, yo tuve que pasar de color en color. Además, yo no tengo en ese sentido, digo, mira, a tomar por culo y me creé ya y digo, pero esto qué es, esto es muchísimo dinero, le decía ella. No te creas que pretendí quedar de puto amo diciendo, bueno, no hay problema. no, empecé a decir, pero cómo esto, tío, 200 seguros, tengo que pagar. No fue como en First Days, en plan, bueno, pagas tú, pago yo, como... No, 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 yo ahí, ahí dije yo, invito yo. Ostras. Que a mí eso me... Sí, a ver, claro, si vas ahí, a ver, yo, bueno, no sé alguna nota, no sé, yo también, las veces que fui, también fui de, así de parejita y bien, la verdad, yo me lo pasé bien y la comida ahí... Pero tú sabías a dónde ibas. Claro, claro. Es que yo fui como si fuese la de Pili, ¿sabes? Yo digo, aquí... Comer una tortilla y unas navajas y un poco de raso y salí yo qué sé, a 20 por barba allí con una botella de vino, claro. Pude haber intuido algo al entorno. Tú por la comida que te iba llegando tú no notabas que yo estaba como así muy... Yo soy muy gañán, Rodrigo. Yo para estas cosas, tío, o sea, no, 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 no lo... Sí me imaginaba que, hombre, que no iba a ser 10 euros cada uno, pero no me esperaba que fuesen, yo no me acuerdo bien si era 150 o 200 euros. Sí, depende de lo que... Y afortunadamente me pilló en un momento de relativa salud económica porque me pilló en otro momento de mi vida y me jode el mes. Me jode el mes entero. Y entonces, ahora lo veo en la distancia y no debería haberme lamentado después. ¿Qué más da? Pero en el momento... ¿La cita sale bien? Sí, claro, hombre. Bien, bien, claro. Pues es lo importante. ¿Por qué me decías lo de abres un melón con esto? Cuando te digo lo de casa marcelona. Ah, no, no, pues habías tenido una experiencia en plan chunga y en plan... Pensé que ibas a decir No, yo bien, las veces que fui, la verdad, bien, bien, bien. Luego hubo otra cita aquí en Madrid, que eso ya lo conté, que llevé a la chica a un restaurante suizo que se llama La Fondue de Tell y una vez nos sentamos me dijo no me gusta el queso. Oh, mamá. Y el núcleo, la gracia de ese restaurante era el queso. Entonces fue una cita desastrosa. Ahora yo te tengo que preguntar a ti, ya que yo he dicho esto, alguna cita horrorosa que tú hayas tenido. Pero por ahora todo lo malo no está siendo tampoco tan malo. A ver, pero precisamente, y creo que eso le está pasando a más gente porque... Lo de tener citas malas. Bueno, me refería a quedar en un restaurante a priori que en los años 90 era en plan ¿Dónde comemos? Aquí, ya estaba. Ahora cada vez más gente tiene sus movidas con la comida, sus intolerancias, yo como esto, yo no como lo otro y a veces para hacer una cena de 15, cuidado, ya tienes que ir a un restaurante que haya opción para veganos también sin gluten y tal y una vez me pasó con una chica que yo no sabía que era vegana ni celíaca ni nada y digo, bueno, lo típico, cenamos tal, no sé qué, así y tal, pues yo también digo en plan, oye, si eres vegano o eres celíaco y vamos a quedar para cenar, avisa. Si voy a reservar yo, avísame. A ver, vale que también he podido preguntar pero tampoco te he preguntado el certificado de penales, me refiero en plan, cenamos, ah, pues cenamos, vale, guay, pues oye, ¿qué te apetece algo? No, me da igual, me da igual, tal. Entonces cuando llegas ahí en plan, ah, es que yo soy, dos cosas y digo en plan, mira, ¿quieres que nos vayamos de aquí? No, 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 cenamos, y a mí como esto me vale, si yo, pon una lechuga allí verde, un tomate sin nada y poco más, pero sí, sí, quedó, pero ya empiezas como al pie, ¿sabes? Ya cuando, cuando eso empieza así y la cosa no acabó. Esto fue una primera cita. Sí, 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 una y media, sí. Y sí, y había llegado un conocimiento previo, así una cosa de cruzarse y tal, pero fue así como tal. Y en ese momento, cuando esa primera impresión que parece que sí de repente las circunstancias obligan a que todo vaya por otro camino, ya hace mucho, hace mucho tiempo ya de esto. Y esa cita no acabó bien, entonces. No, tampoco acabó mal, o sea, no acabamos a... No, no os partisteis la madre allí, pero... Como amigos, tú cada uno por su lado, y dices, sí, esto empezó así, pues yo qué sé, no me veo con fuerza para levantar esto luego de estar en este restaurante así. ¿Y tú alguna vez has utilizado una app de citas? No, tío. ¿Tienes curiosidad? Me he follado un tío. Pero redes sociales sí, o sea, por redes sociales. Sí, con redes sociales sí, sí que las uso, pero sí que me avisan a veces, ahora ya hace tiempo que no, pero de repente en plan, alguna colega en plan, oye, ¿eres tú? En plan, no, no soy yo, ah, ya me parecía por tal, tú te avisas en plan, vale, que hay un fenómeno por ahí, moviéndose por Vigo, como no sé qué, o hay otro... A ver, que en el fondo es por hacer la gracia, como si lo haces con tu vecino de al lado, me refiero, porque luego cuando quedas con la persona, pues ya ven que no, que no es la persona que tienen en la foto, pero yo alguna vez sí, siempre tienen dicho de eso, pero no... Hombre, en tu caso ahora es mucho más arriesgado, ¿no? Porque es el chaval de televisión española, ¿sabes? O sea, no, no, es que eso, eso me... Ahí sí que soy más... Hablo con un señor de 50 años, en plan, a mí me hago tirar a los bares, a ver a la gente, a tal, pero sí, no sé, ya el teléfono ya sueña, ya a mí ya me... Ya me dio el sueño y suena demasiado, yo... Pero digo para suplantarte a ti, que es un mal negocio, ¿sabes? Porque, joder, con poner la televisión dices... Es que eso me pasó a mí, que me cogieron unas fotos y las utilizaron, yo creo que esto fue en Mític, porque las habían utilizado en Mític y en otro sitio, y el tío estafó a las... ¿Qué dices? ¿Le saco pasta? A las tías. La madre. Sí, y de hecho estoy intentando que una venga a contármelo. ¡Ostras! Pero el tío con mis fotos, o sea, y está denunciado, vaya fiera. ¡Ostras! Y con tu cara, tío. Sí, sí, sí. En Mític y tal, claro que con mi cara... La puedes utilizar, ¿sabes? Porque no es... Pero es mucho mejor que un presentador de televisión que utilices mis fotos. Hombre, sí, pero te quedas ahí con mal rollito. Sí, sí. Las mías, no sé, creo que había sido en Tinder y en Grindr. Pero también hace... La última vez igual fue hace seis meses o así, que me habían dicho algo. Pero sí que en épocas ha aparecido de repente en Ogurense, aquí, de repente en Vigo, había un fin de semana, y dije, pero ¿cómo puedo estar dándole a tantos palos diferentes en tantas ciudades en quince días? O sea, es que no... ¿Sabes? Si hay alguien que esté en las dos o que tenga un amigo que esté en una y una amiga que esté en la otra, a ver si cruzan datos y dicen en plan, ¿qué está pasando aquí este chaval? ¿Cómo se mueve tanto? Pero no, 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 nunca... ¡Ostras! Pero en Twitter te salieron muchos pretendientes y pretendientas con el Venidor Fest, que yo eso sí lo vi, porque Alice Cooper fue trending topic por ti, ¿no? Porque el grupo era Alice Wonder y tú decías Alice Cooper. Alice Wonder, es que ese fue una... Pues mira, una de las mayores cagadas precisamente esa, esa sí que fue una gran cagada. Y fue una gran cagada porque aparte fue en un momento en el que... Ahora me voy a justificar. Teníamos que... Había que leer, habríamos votaciones y tenías que leer en plan, pues si quieres votar a Alice Fidalgo tienes que llamar al no sé qué, no sé cuánto, mandar un mensaje, no sé qué. Y digo, yo le dije, esto es un coñazo, o sea, ganamos mucho leyendo durante dos minutos súper rápido. Dicen, no, es que claro, como tú en el cazador lees rápido, a ver si te lo sacas encima rápido y le das ahí cañita. Entonces claro, tenías el nombre, el teléfono y el... lo que tenías que mandar, el bota fulanito y el número de mensaje. Eso, hacerlo nueve veces es un coñazo. Entonces digo, pues venga, lo voy a hacer lo más rápido posible, y claro, ya pones piloto automático y hijo, Alice Wonder ya la había visto en directo, Alice Wonder la conocía antes de salir en el Benidorm Fest. Pero claro, en mi cabeza, Alice Wonder lleva más años en mi subconsciente. Entonces... Alice Cooper. Perdón. Sí, 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 sí. Tengo Lisdexia y me acabo de entrar a la hora. ¡Mierda! Lisdexia. Joder. Y me salió así, me salió en plan, Alice, y claro, yo no noté nada, no sé qué en ese cuánto, y de repente, en ese momento, puse... Abrí Twitter, que no lo había abierto hasta en ese momento en el programa, y no sé qué, acaba de decir, ya etiquetado, acaba de decir Cooper. Y tú vas del audio guionista. ¿Lo abriste en medio del programa, miraste Twitter? Cuando acabé eso, tenía como 5 o 10 minutos en el que no aparecía y tenía que estar repasando a otras movimientos. Y dije, bueno, a ver cómo va la gala, a ver qué comenta la gente. Así en plan, una barrida así como de 2 o 3 minutos. Y... Y de repente, lo primero que veo es en plan, no sé qué, Alice Cooper. Y digo, ¿cómo que Alice Cooper? Y digo, coño, más recientes a Alice Cooper. Y digo, ¿qué acaba de decir Alice? Alguien no estaba en medio. Oye, ¿qué cojones de Alice Cooper? Dice en plan, no sé, igual sí. ¿Cómo que igual sí? Aquí la gente dice que Alice Cooper. Coño, diría Alice Cooper. O sea, alguien habrá escuchado. Y digo, si alguien escucha que dije Alice Cooper, coño, en el momento que digo Alice Cooper. Y digo en plan, Alice se me fue la pinza, no pasa nada, ¿sabes? Pero naturalicemos. O sea, que todo el mundo se puede equivocar. Otra cosa es que, no sé, te equivocas y ya me insultas a una persona, me refiero. Pero un error entendible, digo, por la rapidez, por cómo fue, pues oye, pues me quedé fastidiado sobre todo por ella, ¿sabes? Pero bueno, lo tomo con humor y tampoco me martirice. Yo ese día hice, yo creo que un buen trabajo, cometí mis errores, pero yo dormí como un chimpín igualmente cuando me acosté y luego de dormir en el programa dije en plan, tío, trabajo bien hecho, te equivocaste aquí. Sí, pero bueno, los suspensos son para los estudiantes, me refiero, tampoco me martirice demasiado. Pero en el momento te fastidia. Y claro, dije yo, hostia, tío, llamarle a Alice Cooper, luego empezaban las votaciones y ya no había forma de decir en plan, oye, Fede Rattas, tal, lo arreglamos luego en la final, tuve ahí un comentario con ella, aunque ya había hablado con ella luego del programa y días posteriores, simplemente, para explicarle cómo habían sido las cosas. Y sí, me di cuenta allí, mirándolo por Twitter. ¿Te diste cuenta por Twitter? Sí, no. Había mucha gente agradecida, diciendo, pues gracias, porque así a Alice Cooper es trending topic, que ya era hora. No, y luego yo, claro, a partir de ahí enganché y digo, hostia, pues voy a ver qué tal Rodrigo y fui viendo y todo el mundo te ponía por las nubes, macho, todo el mundo decía, había muchísimos tuits que decían, lo mejor del Benidorm Fest es Rodrigo. Y digo, pues no creo que cantase. No, 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 de momento no, con no dar el cante, que era a lo que íbamos, ya nos vamos satisfechos. Y mucha gente diciendo, casate conmigo, por eso te digo que te salieron muchos pretendientes y pretendientas en el Benidorm Fest. Saldrían, y gente que te descubría ahí. Bueno, eso sí, como plataforma sí que, a ver, es un evento que genera mucha expectación a todos los niveles, en redes, la comunidad de Eurofans es muy implicada con todo lo que tiene que ver con Eurovisión y con el Benidorm Fest. Y sí que, evidentemente, te descubres ante un público pues nuevo, que igual nos había pasado porque no era la tele por las tardes o porque tiene otros, no sé, no habían visto El Cazador, no te conocían otras historias. Entonces, bueno, sí que notas que, lo que genera el Benidorm Fest, que cada pequeño detalle, lo que dirías otro día, a otra hora, en otro canal, que no pasaría nada, pues hay que, el mínimo gesto de tal, y dice, ¡ostra! ¿Qué ha hecho? No sé qué, o qué este ha hecho, ¿sabes? Y digo yo, ostra, tío, si por esto se ha armado, oye, que guay, de hacer alguien Trendy Topic, que sea gente como Alice Cooper, ¿sabes? Igual no como otra gente, yo qué sé, ¿sabes? Pero guay, allá en tona de broma. Pero tío, que todos hemos escuchado agarrabasadas en plato, que dicen en plan, tío, pero aquí nadie va a ir a la cárcel, por esto que se acaba de decir aquí, o nadie le va a cortar la cabeza a tal, y en Benidorm Fest, ¿sabes? Es una lupa impresionante. Yo para que te pongas un ejemplo, mira, recuerdo hace tiempo. Venga, abrimos el cajón. Venga. Es que esto es muy heavy. Hay un, bueno, un programa, quiero que se entienda, pero que no se entienda demasiado. Vale. Hay que entrevistar a dos padres, que... Ya me imagino el programa. Ya te imaginas el programa. Bueno, un hijo, hijo o hija, ahora no recuerdo bien, porque eran dos niños desaparecidos, en Río de Murosenoya, una piragua, a un kayak, me parece, se van, la niña creo que vuelve, y luego los dos niños, pues, desaparecen. Seis días de labores de búsqueda, me parece que había sido, y, bueno, cuando hablas con los servicios de búsqueda, y en tanto tiempo, no hay ninguna pista halagüeña, pues, el final no tiene buena pinta. Podría pasar un milagro, podría, yo qué sé, ¿sabes? Pero en principio, si nadie lo rescató, no pasó ningún barco, no hay ninguna isla cerca, ¿no? Pues no pintaba de la mejor manera. Se plantea esa entrevista a los padres, y yo veo que la entrevista estaba en un tono muy de, bueno, ánimo, esperanza, que es lo último que se pierde, y tal. Digo, en plan, chiquitos un momentito, vamos a ver. Yo, si son mis vecinos, o si son mis padres, y seis días después de que pasa algo tan grave como esto, nos ponemos aquí a crear falsas esperanzas, y falsas no porque lo diga yo, porque yo en ese momento, cuando veo eso, me molesto en llamar a los servicios que estaban en las labores de búsqueda, y me dicen en plan, oye, ¿realmente qué posibilidades hay? ¿Qué está tanteando? Y me dicen, nada, tío, su opinión, off the record, era en plan, pues nada, tío, aparecerá cuando aparecerá, si aparecen, igual aparecen, pero por las condiciones del mar que había, pues era muy complicado, y el tema, pues no tenía un muy buen final. Y no me parecía ético, yo ahí sí que no dormiría bien, o sea, me puedo equivocar en muchas cosas, pero yo hacer algo a conciencia de que le voy a causar un perjuicio, o un mal momento, a corto, a medio plazo, a largo plazo, a dos personas extrañanas ya sufriendo bastante, no dormiría bien. Y dije, no, mira, yo los presento, doy entrada, y si alguien quiere, preguntar, los compañeros que están al lado, pues que, pues que pregunten. Y llevaron la entrevista, pues más o menos como, como estaba pensada. Y, al acabar, antes de cerrar la entrevista, que al final lo despedí, y dije, oye, muchas gracias, muy amables, tal, y nada, pues eso, no sé, pues, fuerza, no sé qué le dije en ese momento, no me acuerdo. Una frase que tenía pensada, porque esas expresiones vacías, me fastidieron mucho en estos casos. Ya, ya te entiendo. Ahora, no sé lo que dije. Pero la última frase que, que escucharon, esos padres antes, de la despedida, que yo dije en plan, hasta luego, fue en plan, mucho ánimo, que tampoco se hay que ahogar en un vaso de agua. ¿Qué dices, hombre? Y entonces, digo yo, ahí, ahí es donde, sabes, a veces hay que poner la lupa, y ser conscientes de la responsabilidad que tenemos, los que estamos viendo televisión, y, y a veces, ya no es ser profesional, o no ser profesional, es, tener un poco de, de autocontrol, o de conciencia, a veces, de lo que decimos, y sobre todo, en un caso tan peliagudo, como, como ese, viendo el sufrimiento directo, de unos padres, que llevan con, días sin dormir, porque su hijo no aparece, eso no, eso sí que es un error, que no, no se puede escapar a nadie, eso sí que no puede pasar, puede pasar, que tú le llames, a, a la ministra, con el apellido de otra, pues, es una cagada, es una cagada, pero tío, bueno, pues te lo llevas para ti, quedaste mal, te despistaste, y bueno, pero temas que tienen que ver con, con la ética, con causar, eh, un perjuicio a, a gente, a costa realmente, de nada, porque, porque tampoco es que, no ganabas nada, no había ninguna información, tampoco hacías, no sé, y, y que se te escape un comentario así, eso sí que es peligroso, sí que es peligroso, por eso digo, si con lo de Ice Cooper, se lió lo de Trending Topic, pues otras cosas, y como esta, pues todos vivimos muchas, en muchos platos, todos escuchamos, y dices, jo, pues aquí es donde realmente, alguien tenía que decir, en plan, cuidado, ¿sabes? Y otras cosas, pues se quedan un poco más, en la comedia. Estás minimizando una tragedia, ¿sabes? No es solo, cuando tú estás diciendo eso, es como, bueno, tampoco. Total, total, y ahí creo que tenemos que ser todos responsables, los que estamos delante y detrás de las cámaras, también, porque, yo, ha habido muchas veces que he dicho que no, que es lo más difícil en esta profesión, y lo que más te marca, decir en plan, no, mira, yo eso no lo hago, yo eso no lo digo. Digo, ¿y por qué? Digo, porque la cara es la mía, y si no te mola cómo trabajo, pues mira, tengo esa puerta, gracias por todo, muy amable, y me voy, pero, yo no voy a decir, que tú has escuchado, no, que un amigo tuyo ha escuchado un audio que le han pasado de otro programa, donde una pareja muy famosa, recién separada, pues una de las partes asumía que el hijo que en principio era de ellos, que era de otro famoso, y digo en plan, ¿qué es que diga eso? En plan, sí, no, que está contrastado, ¿qué tal? Y digo, vale, ¿dónde está en la prensa publicado? Y aunque esté publicado, que yo no me fío de lo que publique, yo quiero verlo yo, yo no voy a rebotar la información que da un diario, una revista, lo que sea, déjame escuchar el audio, escuchamos el audio, y yo cuento lo que dice ese audio, y de dónde viene ese audio, o ponemos el audio si tú quieres, ya es una cosa tuya, pero ¿cómo voy a decir yo? En boca de lo que ha contado el uno al otro, al de la moto, y decir una información que yo no tengo contrastada para nada, que tiene que ver con la vida personal, con un niño, decir que no es padre de uno, que es del otro en la mitad de una separación, pues estamos locos. Digo, bueno, bueno, pues me parece razonable, y digo, es que tenemos que ser razonables, tenemos que ser responsables de lo que a veces decimos o proponemos, sobre todo cuando no hay ninguna, no hay un trabajo detrás, no has llamado a los dos protagonistas, porque si tú tienes una información que es la leche, esto es de corazón, pero puede ser otra cosa, si tú llamas a la persona que está implicada, y dices en plan, oye, me han dicho esto, hay esto, esto es verdad, esto es mentira, quieres decir algo, yo no hago declaraciones, te cuelga, pero te puedo decir en plan, eso no hay nada, o eso es verdad, o eso es mentira, pero de repente en plan, ah, que me han dicho que no es, que venga pa'lante, no tío, no, si no, entonces a veces hay que plantar, e intentar evitar los errores importantes, o eso sí que te pueden marcar, y yo con eso sí que no dormiría bien a las noches, pero bueno, que tengas un error y que digas lo de Alice, o el abierto, abrido, cerramos líneas abiertas, abridas, lo cerramos con el chiste al final, pelillos a la mano. Y cuando te niegas a hacer algo, cuando en ese programa, por ejemplo, tú te negabas, ¿tenías un enfrentamiento con la dirección? O la dirección decía, ah, bueno, pues te niegas, no pasa nada. No, yo no me enfrentaba con nadie, yo decía con una sorrisita, en plan, mira Alex, esto no, yo no decía yo, pero bueno, hay gente que dice, no, lo vas a decir, porque aquí el director soy yo, yo me he encontrado con mucha gente así, muchísima. Hacemos un acting así, yo te digo, ¿cómo lo haría? Tú me lo propones y digo, mira yo Alex, yo no creo que sea lo más conveniente, yo creo que no deberíamos hacerlo, ¿eh? Vale. Yo no lo haría. No, vale, vale, estamos haciendo, tú eres el director ahora mismo, o eres el productor ejecutivo. No, Rodrigo, esto lo tienes que hacer, porque te lo digo yo, y aquí el que dirige soy yo. Eso es cierto, Alex, estás en tu casa, aquí mandas tú, pero en mi boca mando yo, yo eso no lo puedo decir, por muchas cosas, principalmente mi ética, y es de lo que vivo, y es de mi compromiso con el público, y yo lo estoy rompiendo, entonces, yo me importa más toda la gente que nos ve, que tus órdenes, y yo si no vivo de esto, viviré de otra cosa, el que vale, vale para todo, el que no vale, vale para nada, y yo no creo que valga para todo, pero creo que todos valemos para algo, y me ganaré la vida, si no es de otra forma, es de otra, si te interesa yo me voy, y lo dices tú, o si no que lo diga otro compañero, pero yo esa frase concreta, no la voy a decir, esta información que me das, no es veraz, no está contrastada, no la puedo decir, estoy de periodismo para algo, si no hablas tú con mis padres, le cae el cara de vergüenza, y esto, pasa otro día, y otro día, y otro día, o solo te pasó una vez, te pasaría varias veces, esto de que tienes que decir esto, no, no voy a decir esto, pasa, a ver, no te pasa todos los días, pasa en algunos momentos, cuando ya la cosa se va de castaño oscuro, sabes, cuando ya creo que tocas una línea roja, que aunque no pase nada, aunque eso se hubiese dicho, y no pasase nada, lloré, y no duermo con la goticia, tranquila, yo estoy haciendo un atentado, a lo que yo entiendo, que se debe hacer, en un programa de televisión, o rompiendo un, joder, una especie de, de compromiso ético, de honestidad, con la audiencia, sabes, yo no puedo hacer algo que sé que está mal, o sea, yo puedo entender que en algún, joder, que nos pasa a todos, a veces hay, hay problemas, hay imprecisiones, y tu labor, cuando estás delante de la cámara, es hacer que todos los problemas, que pueda haber, o todo, que no se note, aunque el castillo de naifes esté a punto que se cae, tú tienes que llegar allí, y darle al espectador un empaque, y que todo esto va a ir para adelante, y va a ir bien, y está todo como tiene que estar, pero yo lo que no puedo es, yo, yo vivo tranquilo, de cara al espectador, o me siento seguro, como tú dices, un poco al principio, precisamente por eso, porque me ha autorizado, en plan, joder, yo me lo curro, he hecho en mi trabajo, y creo en lo que digo, entonces yo me puedo equivocar, no me puedo equivocar, y si me equivoco pido disculpas, pero no va a ser con una intención mala, yo sí sé que lo que estoy diciendo no es verdad, o es mentira, o es un dato impreciso, yo no lo digo, y si lo estoy diciendo, y a posteriori me doy cuenta de que está mal, es porque ese dato, pues, que me ha llegado a mí, o yo no lo he contrastado, no lo he contrastado a la persona que me lo ha pasado, y ha llegado ahí, pero yo a sabiendas, no voy a, ¿sabes?, a echar la lengua para hacer, como decimos en Galicia, sobre cualquier tema o cualquier cosa, creo que tenemos que tener un, determinados filtros, y eso a veces también marca un poco la profesionalidad, de la gente, esa capacidad, decir que no a veces es complicado, no vas a decir que sí a todo, pero, te marca más los nos que los sí. Juraría que esto, me lo contó, fíjate que coincidencia, Tauri, digo que coincidencia, por otro del, del mundo del audiovisual gallego, pero yo creo que con él hable también, de la importancia y del poder, de decir no, que realmente, para decir no, hombre, depende de lo que, de lo que quieras, mantenerte en la profesión, pero tienes que tener un, un estatus, o sea, tú, a lo mejor ya tienes un estatus, en el que te puedes permitir decir no a las cosas, y saber que más o menos estás cubierto. Decir no a las cosas, que, 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 que buen, que buen lema ahí. Claro, decir no, bueno, decir no a, pues a algo como lo que, lo que acabas de contar, decir, esto no lo voy a hacer, o esto no lo voy a aceptar, o rechazar, empezar a rechazar, que al final es decir no. Yo, pero, creo que no es un tema, tanto de, de poder o de estatus, de estatus, o de, o de trayectoria, o de, sentirte valorado, en, en donde estás, o de poder, llámale como quieras, yo creo que más es un tema, eh, personal. Yo, estos, nos, eh, o, o estos episodios, no solo en el trabajo, los he vivido también en mi vida, no solo cuando estaba trabajando en, en televisión, siempre lo, lo he hecho así, y yo, los mismos, es que no voy a decir pulso, porque no es un pulso como tal, pero, las mismas situaciones que me, que me pasan ahora en el trabajo, de cuando me planto, o cuando, lo veo como, creo que, o lo hago como creo que lo tengo que hacer, también lo he hecho cuando era un currito, y también me han, me han echado de sitios, por decir que no en mi día, entonces, tampoco me gusta, no, porque parece ahora en plan, no, tú ahora como, estás presentando, ya tienes tal, tú ahora, queda muy guay decirlo, y digo, no, bueno, si me conoces de atrás, y has trabajado conmigo, sabes que cuando hubo que dar la cara, tal día, tal hora, y pum, pum, tal, y sabes quién puso la cara, y quién puso el culo, fui yo, y sabes que cuando este tipo me quiso echar, y me acabo echando, sabes por qué fue, pues a ti, no a mí, entonces, como yo ahí, el Spain lo tengo bastante blanco en ese aspecto, sí que lo puedo decir, y creo que, que es más de, eh, el tema de tragar, sobre todo para la gente a veces que está empezando, que dicen, en plan, bueno, ahora me toca tragar un poco, tal, y luego ya veremos, oye, las condiciones no son buenas, pero ya mejorará, es que este, este jefe o esta jefa no me valora, pero a ver si con el tiempo, a ver, es cierto que hay una, no sé, un peaje de juventud, o una, no sé, una muestra gratuita del producto, que gratis, yo creo que no deberíamos trabajar nadie, sobre todo la gente que empieza con un metro, que tengas un proyecto tú personal, en el que inviertas, y que busques otras vías, ¿no? para, para hacerlo tú y darle viabilidad. Pero creo que si sientes que estás comulgando con piedras de molino, tampoco es que el primer día del trabajo digas en plan hasta luego, porque no, el café de la cafetería no te gusta, no digo eso, pero creo que no es bueno, creo que no es bueno tragar, creo que es bueno es marcar tus límites desde el primer día, como cuando te montas en un caballo, por ejemplo, tú, si te montas en el caballo, y el caballo, tú vas asustado, porque hostia, si me caigo el caballo me mato, es que me mato, el caballo no te detienes miedo, el caballo te va inseguro, el caballo hace lo que le da la gana, y te llega por donde él quiere, si tú el caballo cuando llegas, el primer día dices en plan, eh, aquí estamos, vámonos dos, venga, para adelante, eh, cuidado, para adelante, el caballo va contigo, y yo creo que las relaciones laborales también muchas veces es así, que luego, a ver, hay gente que por desgracia, pues las cosas le vienen mal dadas y lo que sea, pero a veces también el miedo a perder te hace no pelear, y la única forma de ganar también es peleando y guerreando, y para ganar hay que perder alguna batalla también, me refiero, pero hay que pelear las cosas. No, tenemos algún conocido en común y que no está empezando desde luego, que hay cosas que no le gustaría hacer, o a las que diría que no, pero piensa, joder, o sea, y pierdo este trabajo, y qué, sabes, qué me espera de ahora en adelante, y en tu caso, joder, cuando estabas en la televisión parecías más imprescindible, eras uno de los presentadores de la TVA, cuando te preguntaban, presentadores de la TVA, eras de los primeros que venía a la cabeza, y hay otras personas que dicen, joder, yo corro más riesgo, estoy en una posición más vulnerable, si yo me niego a hacer cosas, no hace falta que sea algo tan delicado como lo que tú has contado, que es muy delicado decir, no, yo esto no lo voy a contar, sino simplemente, pues imagínate que te dicen, pues Rodrigo, hoy queremos que salgas vestido de vaca, presentar el programa, y mañana queremos que, pues cuando presentas con Roberto, pues que Roberto te coja y te haga no sé qué, y te diga no sé cuánto, y tú digas, tío, pero esto es que, en qué lugar me deja, ¿sabes? A ver si es un debate casi más personal y moral que otra cosa, pero si realmente no, no estás a gusto con lo que estás haciendo, o crees que tu imagen o que tu carrera se, no digo que no se vea beneficiada, pero que incluso se puede ver perjudicada, o a corto, o a medio plazo, sí que es bueno sentarse y evaluarlo, porque el mundo no se acaba por nada, o sea, y nadie se muere por nadie, y lo que parece marcar un punto, y aparte parece que es cerrar una puerta para siempre, y no hay que estudiar bien eso, sobre todo cada uno en la situación en la que esté, pero yo creo que a veces agarrarse a un clavo ardiendo, esperando que una situación mejore, cuando tú estás viendo, por este testimonio que estás más o menos así, vislumbrando, dibujando así grandes trazos, ves que no va por donde quieres que ir, y te sitúen en una posición de incomodidad y de infelicidad, ves que la rueda sigue corriendo, y en principio no va por donde tú quieres, va a llegar un momento en el que vas a hacer algo, o vas a esperar que eso pase, si crees que eso puede pasar de forma habitual, o sea, de forma habitual, natural, por decirlo así, está guay, que aguantes, pero si realmente estás sufriendo, estás incómodo, y todo lo que dure eso, y es un peaje que tú vas a acumular, es para pensárselo, es para pensárselo, pero tampoco es fácil, eso es la asunción personal de cada uno. Ya. Yo te, hablábamos al principio, y te decía que te lo quería recordar ahora, que cuando yo estaba haciendo de reportero en Malicia Noticias, y me lo recordaste tú, yo lo utilizo mucho para avalar mi trabajo en aquella etapa, que tú me paraste un día, fuera de la redacción, y me dijiste, algo así como, mira, quería comentarte que me encantó que fas, y que ya era hora de que se fixese algo así aquí, algo así. Pues mira, no me acuerdo de las paradas con las que te lo dije, de hecho, te soy sincero, no me acuerdo ni de haberte lo dicho en el plató. No, no, no en el plató, o sea, no, no, fuera de la, en los pasillos de la redacción, en Tex. Ah, en Tex, joder, sí, porque coincidimos bastante semanas y tal. Claro, ahí en el pasillo. Sí, es que a ver, a mí me gustaba mucho el rollo que le dabas, y los reportajes como lo hacías. Mi padre, de hecho, mi padre, es como yo, le gusta muy poca gente la tele, no le gusta la mayoría, no le gusta, le gustan dos o tres. Y me dijo, este chaval que está ahí ahora, ese tipo, bueno, ese tipo se asfixera con Santes, ¿no? Bueno, perdón, me voy al gallego. No, te lo dije yo, que estaba ensalzando ahí un poco a Alex, que tiene trayectoria, porque se le ven cosas, tal, tiene salidas, el tío es gracioso, tal, no sé qué, joder, se hizo radio mucho tiempo, con mucha gente importante, por ahí, con Avellano, no sé qué, tiene esas cosas, y joder, le dabas un toque muy guay, lo hacías muy bien, nada de lo que has contado, del toque, con parada, que te daba una vuelta, ahí lo manejabas fantásticamente bien, hacías unos gags, cojo maravillosos con la gente, y a mí me gustaba mucho como lo hacías, y joder, a mí me gusta cuando la gente hace un buen, o yo considero que, igual para mí era un trabajazo, y para otro igual no le gustaba nada, pero cuando yo considero que alguien hace un trabajo sobresaliente, joder, pues me mola decírselo, ¿sabes? Igual que también me gusta a mí que me lo digan, igual cuando me equivoco también me mola que me digan, en plan, oye tío, esto no está funcionando, y joder, te veo por allí, y sabes, desde, no sé, me parecía hasta higiénico y sano entre compañeros, en plan, tío, es que la verdad es que mola mucho lo que haces, o sea, lo haces muy guay. Es que después se prescindió de mí en aquel programa, de una forma un poco extraña, sospechosa, y poco transparente, pasaron una serie de cosas raras por las que de pronto se prescindió de mí, y luego cuando hablábamos de eso, el tema era que era sorprendente, cuando mi trabajo, cuando tú curras de cara al público, la parte buena también es que la gente puede evaluar cómo estás currando, si lo estás haciendo bien o mal, y si de repente prescinden de ti, pues a la gente le sorprende, y yo muchas veces cuando hablo del tema, para avalarlo, digo, y además a mí Rodrigo, una vez me dijo, igual, o sea, que mal no lo debía estar haciendo. No, para nada. O sea, que lo tengo en cuenta, es algo que he tenido presente mucho, aquella conversación. Es que lo hacías muy guay, pero, y ahora, creo que no solo para ti, o sea, porque le puede estar pasando a mucha gente, y no solo en el terreno de la televisión. Hay gente muy buena, muy válida, muy preparada, que por H o por B, están en el banquillo, o que no tienen las oportunidades que otros han tenido, por lo que sea. A veces simplemente por un tema de, ya no voy ni al talento, ni al esfuerzo, porque el esfuerzo no, pero el talento es muy subjetivo, lo que te gusta de una persona o de otra es como muy subjetivo, pero a veces las circunstancias que se dan, yo, si mi compañero, el que estaba antes en el cazador, si John Aramendi no se hubiese ido a Mediaset, yo no hubiese llegado a Televisión Española, y yo igual estaría trabajando, empecé trabajando cinco días en el que anda ahí, luego solo estaba trabajando cuatro, ya los jueves ya no iba, y gracias a ese movimiento, que de mí no dependía realmente, pues ahora, pues mira, tengo la oportunidad de estar en El Cazador, en un programa diario en Televisión Española, que sigue subiendo en una de las mejores épocas del programa, por no decir la mejor. La mejor, lo he visto, lo he visto, mejor audiencia de la historia del cazador. Joder, con proyectos como el Benidorm Fest, o como un print también directo con Televisión Española, y es lo que digo a veces así a muchos compañeros cuando hablamos de esto, digo, mira, ni era tan mediocre hace dos años, o hace tres, ni ahora tampoco soy el fenómeno, hay que cambiar la televisión, me refiero, pasa que a veces hay circunstancias que no se dan, y pues mira, pues por suerte en estos, no sé, ni en todo este tiempo, en seis meses aquí en Televisión Española, pues he hecho más programas que los últimos dos años en Televisión de Galicia, en la otra época he hecho muchos, y bueno, y tenía una posición preeminente igualmente, que estaba en un programa diario como el que anda ahí, y estaba ahí, pero que a veces son cosas que no dependen de ti, el profesional, digámoslo así, es el mismo, pero hay como el alateo de una mariposa que cambia ciertas circunstancias, y yo creo que tú, bueno, es que no sé si estás de mal gusto piropear aquí a la gente en su casa, delante de su gente, pero tú lo que has conseguido con este podcast, yo en Galicia no sé de nadie que lo haya conseguido, y en España pues alguno habrá de por ahí, pero trae a la gente que has traído tú, y no a mí, que yo no sé lo que pinto aquí realmente, cuando tienes a gente como el doctor Cabadas, como tienes a gente como Alberto, como a Andreu, como a Margasol, como a Dolina, has tenido gente por la que muchísimos compañeros y compañeras se matarían, y estarían meses trabajando para sentar los 10 minutos a hablar con ellos, y tú lo has tenido aquí dos horas, y eso para mí es un mérito, que mucha gente ya no puede llegar ni a eso, y luego si aún encima, lo que propones, atraes, sacas cosas, una conversación amable, pero para mí, esta foto del cartel, que ahora mismo si se está viendo, para mí es un currículum mucho mejor que digas en plan, ah, el paisano este de las artes del cazador dijo que le gustaba mucho en el tal, tú tienes un talento y una experiencia y un bagaje para hacer todo lo que te propongas, claro, pero bueno, aquello era otra faceta, era otra, e igual que me sacudo mucho con lo del Tok Tok, y ahora lo veo y digo, por el amor de Dios, tal, o con otros, o con lo del Unrover, o con otras cosas, sí que puedo ver eso, y distanciarme lo suficiente para decir, esto estaba bien hecho, tío, no se podía hacer más que lo que estaba haciendo, yo tenía un personaje como muy claro, muy dibujado, y no sé, y es eso, y cuando hablaba con gente de eso, de hostia, es que yo creo que estaba bien aquello, y me sorprende que se pueda prescindir de algo que está bien, con tal facilidad y tal ligereza, pero vamos, lo he visto con gente mucho más importante, lo he visto con gente mucho más importante que yo, y mucho más necesaria, y que lo hacía mucho mejor que yo, pero no deja de sorprenderme, no deja de... Parece que no, pero pasa, pero realmente, pues joder un poco cuando pasa, cuando lo vives en carne propia, y dices, tío, qué injusto, ¿sabes? Si yo estoy aquí en plan, me estoy mereciendo ser titular en Liga, en Champions, y lo que haga falta, y salgo a la Copa del Rey aquí los últimos 15 minutos, y salgo y meto dos goles, y al siguiente partido vuelvo a ser suplente, y vuelvo a salir en el descanso, pues te fastidia, pero yo creo que la satisfacción de haber cumplido, es acostarnos cuando nos metemos en gama nosotros, es dormir bien y decir en plan, tío, mi curro está ahí, está bien hecho, y en tu caso era impecable. Pero ¿y tú te sentías minusvalorado? Porque has dicho, ni era tan mediocre hace dos o tres años, ni soy tan crack ahora. No, pero me refiero a que ahora que estoy acumulando muchos proyectos, desde que llegué al cazador, luego hicimos el Prime Time de la noche de los cazadores, luego llegó todos contra uno, que aún estamos con él, el Benidorm Fest, que en Televísima Española, desde que he llegado, han visto algo, alguno me ha dicho en plan, tío, pero ¿dónde estabas hace un par de años? ¿Por qué tardas tanto en llegar? Y digo, tío, están en el mismo sitio, ¿sabes? Yo estaba allí haciendo mis movidas, lo que me iba llegando al plato, yo lo hacía. Pero ni me parece que ahora, en plan, el rostro de moda, tú no sé qué, no sé cuánto, y tal, ni de moda, ni de moda, me he visto más o menos como me vestía antes, tampoco hay tanta diferencia. Hago lo mismo que hacía hace dos años allá, en otro idioma, con otros códigos, pues más o menos, pues entender un formato y darle al espectador lo que tú crees que le tienes que dar con el equipo que le tienes al lado. Por eso tampoco creo que, recurren muchas entrevistas en plan, y el gran cambio de venirte para aquí y tal, y ahora ya vives aquí. Digo, no, tío, sigo viviendo allí en Galicia, estoy guay de momento. Y el trabajo es hacer televisión, a ver, con otros medios, con otra gente, con otro equipo, con, bueno, en otro contexto, por decirlo así, pero en el fondo es hacer tele. Y por eso creo que tampoco ahora, joder, notas que los proyectos que haces tienen otra dimensión y otra importancia, pero que tampoco hay tanta diferencia con el profesional que era hace dos años, me refiero. O hace un año y medio, ¿no? Ya, pero me llamaba la atención, lo de ni hace dos o tres años era tan mediocre, porque yo siempre, o sea, desde que te conozco, te considero una estrella de la, te consideraba una estrella de la TVA, entonces me ha sorprendido lo de, o sea, no creo que nadie allí pensase que no eras, tío, súper válido, súper solvente. Sí, hombre, y talentoso. Hacía lo, yo siempre te digo, lo hacía lo mejor que podía, los portugues que iban andando por la Siva, aprovechando como estoy haciendo aquí, ahora, pero bueno, es que a veces hay como mucho el cambio de, en plan, desde que te fuiste a la TNM española, pasas a, ¡vum! Es en plan, hombre, a ver, si el día antes estaba, da igual que estás en Televisión de Galicia, en Canal Sur, o que estés en casa, y al día siguiente, pues, estrenas un programa, a ver, en 48 horas, ¿sabes? pero notas como que, ¡fuah!, pasas a otra liga, a otra división, pasas de la ACB a la NBA, y ya es, en plan, bueno, sí, pero, ¿sabes? También tiraba aquí tiros, metía canastas, y aquí también, ¿sabes? Pero bueno, que sorprenda, así un poco, así la percepción. Luar ya no lo vas a presentar, ¿no? Eso hay que hablar con Galloso. Yo, yo ahí, por encima, bueno, en teoría, en la televisión, mandan los directivos y los jefes, pero yo aún así, yo si me ofreciese en eso, tendría que hablar con Galloso antes, yo digo, por favor, no, no, por deferencia, por deferencia. Es que era muy mítico, ¿no? El sustituto de Galloso va a ser, va a ser Rodrigo, pero yo a Galloso lo veo con mucha cuerda, y que dure, vamos, ¿no? Siempre están con el cuento de, 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 Galloso, el nuevo Galloso, y yo siempre digo lo mismo, mira, es que una, Galloso hay uno. Galloso aún es nuevo. Galloso no lo queda cuerda para rato. Galloso es, es un estandarte, es un, entre los presentadores de la televisión de Galicia, pues es el presentador, por, por trayectoria, por, por todo, por todo lo que he hecho, por los años que lleva, y, y, y por todo, y yo creo que ojalá dure muchos años, y, y ojalá estén los momentos importantes, en, en las galas importantes, en los momentos de cadena importantes, porque creo que es, realmente el, es decir, el emblema, el faro, el emblema, lo que tú quieras, pero, es el rostro más conocido, y, y reconocible, junto con Roberto también, y con Piñeiro, pero por trayectoria, siempre fue el hombre de las galas, siempre fue el hombre de las campanadas, durante tantísimos años, y creo que es un gran espejo, en el que mirarse, eh, todas las generaciones que, que venimos, por detrás, sabes, un tío que, que es humilde, que trata igual, a un artista, de renombre, que a, al ayudante de producción, que acaba de llegar, que te habla igual a uno del público, que a uno de seguridad, que, que a quien sea, y, y jo, eso a veces en la tele, cuando ya conoces a muchos platós, y mucha gente, ves que a veces hay un poquito de, de otras cosas, y ves que, que es un tío normal, haciendo su curro, y yo creo que es el mejor ejemplo, como profesional, que, que te puede dar. Venga, yo eso es otro melón, eh, porque le tengo mucho cariño, pero, te voy a dejar que te, que te vayas, que, que, además, joder, esta, esta es tu casa, tío, podemos grabar los episodios que te apetecerán, tú cuando quieras, cuando tengas algo que contar, y dices, Alex, tengo que hablar de esto, update, ábreme la puerta, amigo, muchas gracias, fantástico, gracias, muchas gracias, gracias a todos. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast, y no os olvidéis de suscribiros, gracias.